Muy buenas noches, pues ya estamos aquí de nuevo, después del parón navideño de traspasar la barrera de un año a otro, estamos estrenando 2019 en El Braserillo. Este programa de actualidad donde ustedes pueden informarse cada semana a través de esta ventana que es Teletoledo, y que por supuesto va a seguir contando con las opiniones y con las presencias de diversos invitados a este espacio de debate que les anuncio. Se va a estrenar este nuevo año con nuevas caras, con nuevos colaboradores y colaboradoras, periodistas y también personas que van a representar a diversos sectores y colectivos de la sociedad de la provincia de Toledo y de Castilla-La Mancha, a los que simplemente queremos escuchar. Saludo ya a los invitados e invitadas que se sientan al Braserillo en este primer programa del año. Son cuatro, dos damas, frente a dos caballeros además, y yo creo que con cuatro opiniones totalmente distintas. Carmen Riólogos, muy buenas noches, bienvenida. Buenas noches, es un placer, feliz año, y en fin, espero que sea un año fructífero y que el PP gane las elecciones en mayo de 2019. La primera en la frente. Orlena de Miguel, muy buena noche, feliz año. Buenas noches, feliz año, no llego a darte la mano, no voy a meter cuña publicitaria todavía. Pero también la cuñita política la puedes hacer, ¿eh? Ya la meteréis. Bueno, yo creo que va a ser un año intenso e interesante para todos. Va a estar... Sí, alguna que otra sorpresa nos llevaremos, sí. Muy bien. Aquí está mi buen amigo Iñaki Raskin, feliz año. ¿Qué tal? ¿Le echarán muchas cosas a los Reyes Magos? Pues a mí los Reyes Magos... Miro y a ver si no me han robado, porque sabes que los Reyes lo que hacen es robar. Por cierto, bueno, vamos a saludar primero a Javier Semprun. Ah, me parece bien. Estaba hablando de los Reyes Magos. Buenas noches, no, eso lo dice el en Quina, porque es una época muy difícil para ser republicano. Es decir, hasta el día de enero es imposible ser republicano, lo siento. Javier, ¿te han hecho muchas cosas a ti los Reyes Magos? No, no, lo normal. He tenido que comprar dos casas, porque son demasiados regalos. Bueno, ahora que no están los niños... Tengo que hablar con ellos, sinceramente. Seguro están ya dormidos, que es donde tienen que estar hasta las horas, diez de la noche y dos minutos, vamos a poner un vídeo que no deberían ver, así que apague las televisiones si están los niños, ¿no? Y esto va a colación de lo que acaba de decir aquí... ¿Todo va de reír y robando? No, pero es que en la localidad de Andoaín, en Andoaín, las cosas que pasan, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues celebraron una cabalgata de Reyes Magos, ¿no? Y uno de los reyes era de... era un señor negro, un señor de Gabón. De Gabón. Exactamente, ¿no? ¿Qué es lo que suele ocurrir? Porque ya en todas las ciudades, pues bueno, hay inmigrantes o inmigrantes que pueden hacer perfectamente de rey magos. Es decir, eso quiere decir, lo digo por si hay algún niño, que los Reyes Magos viven entre nosotros también, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues la cabalgata de los Reyes Magos, Andoaín, tuvo un final ciertamente un poco inesperado en la localidad guipuzcuana, donde el rey Baltasar, desde el balcón del ayuntamiento, es mejor que lo veamos y ahora lo analizamos, ¿les parece? Vamos a ver ese momento. Vale, feliz noche para todos. ¡Cabón! ¡Coda, Andoaín! ¡Coda, Andoaín! ¡Que sepáis que los padres son los Reyes! ¡Vale, los niños! Los padres son los Reyes. Pues cuando saludaban los Reyes Magos del balcón de la casa cosistorial de esta localidad, Baltasar lanzó varios gritos, ¿no? Arriba Andoaín en Euskera, por ejemplo, y eso de que sepan que los padres son los Reyes, ¿no? Yo creo que completamente desafortunado. Quien le ha puesto como rey y luego lo que dijo, porque realmente destrozar la ilusión de los miles de niños que había ahí en la plaza y de los padres. De los padres que estaban acompañando a los niños. Claro, es una cosa que es quitar la ilusión de un tema que nos ilusiona muchísimo a todos. A mí me gusta, yo en mi casa hay tradición, de levantarse por la mañana el día de Reyes y ir todos al salón donde hemos dejado nuestro zapato, a ver qué nos han traído los Reyes. Y siempre hay alguna sorpresa importante, que no sabemos lo que nos traen los Reyes. Destrozaron la sorpresa. Yo en esto no puedo tener opinión como política, pero eso tengo como madre. Yo tengo dos niños pequeños en los que además intento estirar al máximo, ya a veces hasta lo absurdo, la ilusión por los Reyes Magos. A mí me pasa esto en una cabalgata y ese señor y yo tenemos unas palabras, ¿eh? No, porque vamos, es el esfuerzo, la ilusión, el que te vean los niños que puedan mantener un año más esa inocencia y que te lo destrocen en una cabalgata, pues vamos, me parece inimaginable. Poco afortunado es poco. Pues Iñaki no creo que esté de acuerdo. No, no, no creo que esté de acuerdo. Yo lo que creo es que ojalá yo pudiera hablar el idioma que hablan en Gabón, lo bien que lo hablaba el hombre, el español, porque era un hombre de Gabón. Es muy fácil cuando uno no habla en su idioma meter la pata. Sí, además decía... Luego lo explicó él. Yo creo que se le ha dado excesiva importancia al asunto. No, no, él lo explicó. Él dijo que quería decir que los reyes, que los padres eran los reyes de la casa. Eso es lo que él dijo después. No, pero no dijo él ya, pero es que... No, porque claro, pero a lo que voy es a que fíjate, fíjate, pero hay algo que me llama la atención. Se quedó el vaso de la plaza y si no tiene que hagas de rey, si realmente vas a hacer eso al final. Pero un segundo, porque es interesante. Fijaos, esto que es una anécdota, ha salido en todos los medios de comunicación. Pero sin embargo, ayer, una expolicía nacional disparó contra una vivienda en otra población vasca, en Amurrio, precisamente en la población de Santiago Abascal. Para matar a un rey mago. No, 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 no. Es que si no lo entiendo, la relación con el tema que estamos hablando. Tiene que ver porque de esa noticia no se habla. Y se habla de este pobre hombre que está contactado allí. Por favor, Iñaki, por favor. A los padres sientan muy mal estas cosas. Que me parece grave porque meter la pata es una falla. Iñaki, estamos hablando porque a colación de los reyes magos de mi saludo, porque acabo de pasar los reyes magos, pues bueno, me parece que destrozar esa ilusión. No, no, puede opinar perfectamente. Yo no creo que tuviera mala intención, de verdad. No estamos hablando de la intención. Javier, hombre, a mí me encanta esto de que cuando no tienes comentario para una noticia, sacas otra y dices, sí, pero de esta no se habla. Que es un truco muy viejo. Esto es una metedura de pata de uno que se ha puesto muy nervioso en el balcón, que ha visto a los niños, tal. Pero nosotros fantaseábamos en el despacho charlando sobre estos temas, diciendo, tú te imaginas un golpe de Al Qaeda, poner de acuerdo a todos los negros contratados en España y al mismo día gritar a todos los niños de España, sería un atentado mucho más gordo que si vuelan la Catedral de León. O sea, si matan la ilusión de todos los niños de un país. Es que duele, esas cosas duelen. Y fíjate que el tío habla muy bien, es muy inteligente, yo creo que se puso nervioso, pero fíjate Trump, el otro día una niña de siete años, ¿no? Él tiene siete años, todavía crece en Papá Noel, muy friki, ¿no? Eso fue una pata también. Sí, sí, quiere decir. Eso fue también una metedura de pata peor, probablemente. Yo soy cantante, no Reymago. Bueno, ahí en ese ayuntamiento, en ese balcón, ahí gobierna Bildu, ¿no? Que también tiene su connotación, ¿no? Vamos a hablar de muchas cosas que tienen que ver con lo más cercano, porque nos hemos ido dando ahí, ¿no? Pero no me dirán que el nombre de este programa no es apropiado para estos días de frío, de alertas por heladas. Pueden comprobar cómo caen las temperaturas según van pasando las horas. Ahora estamos aquí sobre las diez de la noche en los estudios de Teletón y de Nolías de Rey, entre los tres y cuatro grados de temperatura, y vamos a llegar a mínimas de bajo cero a partir de las doce, cuando concluya esta edición primera del año, que va a tratar, como siempre, temas cercanos que nos afectan, que nos importan e incumben, como la reunión que ha tenido lugar precisamente la tarde de este martes 8 de enero, aquí en Toledo, entre el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y el presidente de Castilla y La Mancha. Reunión en la que García Page ha pedido al ministro del gobierno que acometa las inversiones prometidas en materia de infraestructuras, en materia de trenes, y donde evidentemente habrán hablado de la decepcionante, de nuevo, situación que esta Navidad pasada hemos vuelto a presenciar en el tren Madrid-Badajoz, que afecta a nuestra provincia, porque ese tren pasa por aquí, bueno, pasa cuando no se rompe, cuando no se abría, como en el último caso de las últimas, como decimos, navidades, que dejó en la moral de la mata, ya en la frontera con Toledo, a los viajeros a oscuras, tirados, sin calefacción, o el último caso más reciente, incluso el propio, el mismo día 1 de enero, en el mismo sitio, en otro tren averiado. O sea que el tren Madrid-Badajoz ha abierto el año como lo cerró, con dos averías, en estas dos Españas, en las que los trenes viajan a distinta velocidad, según en la comunidad en la que vivas. Año nuevo, pero viejos incidentes que se han tratado en esa reunión entre el gobierno regional y el gobierno central, para saber cuándo van a tener solución. Lo que tiene solucionado el Partido Popular, y por ahí vamos a empezar, de esta región, es quiénes serán los cabezas de lista, los candidatos de las cinco capitales de Castilla-La Mancha, a la que se sumó este lunes 7 de enero Talavera de la Reina, tras confirmarse que Jaime Ramos se presentará a la reelección como alcalde de la Ciudad de la Cerámica. En Toledo será Claudia Alonso, la joven política popular y colaboradora, muchas veces en esta mesa del Braserillo. El diputado regional Francisco Cañizares lo será por Ciudad Real. Manuel Serrano será el candidato de nuevo a la alcaldía de Albacete, ya lo es. Luz Moya será la candidata a la alcaldía de la Ciudad Encantada de Cuenca y Antonio Román será el elegido para conquistar la alcaldía de Guadalajara. Vamos a analizar este primer punto, ahí los tiene Manuel Serrano, que es alcalde de Albacete, en esas imágenes, que intentará reeditar, decía que Francisco Cañizares es novato en estas lides por Ciudad Real. Antonio Román, que también en sus imágenes es candidato a la reelección. Luz Moya, que también es una candidata totalmente nueva, aunque lleva mucho tiempo en el PP. Y Claudia Alonso, nuestra colaboradora aquí en el Braserillo, que tantas veces ha estado sentada en el lugar donde está ahora mismo Carmen Ríolobos. ¿Y qué piensa Carmen Ríolobos? Bueno, pues yo creo sinceramente que son... Simplemente una cosita, seis candidatos en un partido totalmente renovado, su partido, el Partido Popular, con un presidente totalmente nuevo. Un equipo nuevo. Una secretaria general también renovada, nueva, y un órgano totalmente renovado. Y dentro de estos seis candidatos, estas seis ciudades tan importantes, los cinco capitales y Talavera, que Talavera también es capital para mí y para mucha gente, hay tres novatos y tres veteranos. Bueno, vamos a ver. Hay personas que ya están gobernando y que tienen mucha experiencia, como es, por ejemplo, Antonio Román o el alcalde de Talavera Reina, que ya han consolidado sus alcaldías y que ya llevan más de dos legislaturas gobernando. Manolo Serrano, que lleva más de la mitad de la legislatura también gobernando. Y luego tenemos como nueva a Claudia, pero Claudia lleva dos legislaturas en el ayuntamiento de Talavera de Toledo. Es decir, que es una persona que tiene muchísima experiencia como concejal del ayuntamiento de Toledo. Bueno, uno de novatos. Fue portavoz en la legislatura pasada. A ser candidatables. Sí, candidatos, sí, pero quiero decir que en Claudia tiene muchísima experiencia municipal y conoce, bueno, muy bien el ayuntamiento de Toledo. Ten en cuenta que lleva desde... Estuvo la legislatura pasada como portavoz en el ayuntamiento durante cuatro años y ahora lleva como concejal del ayuntamiento de Toledo otros cuatro años más. Es decir, que la política municipal del ayuntamiento de Toledo se la sabe de memoria. Lo mismo que el alcalde de Talavera, Jaime Ramos, se sabe la de Talavera y que se la sabe muy bien también Antonio Román que lleva años revalidando su mayoría absoluta. Manolo Serrano tiene también bastante experiencia. Es decir, que ahora mismo nuevos, nuevos, nuevos serían que tampoco son nuevos totales porque Paco Cañizares estuvo dos legislaturas de concejal en el ayuntamiento con Rosa Romero. Bueno, pero yo me refiero a que son nuevos en cuanto a ser candidatos para el candidato. Pero son personas con muchísima experiencia municipal porque han sido concejales con responsabilidad de gobierno. Es decir, Paco Cañizares estuvo con, cuando era Gil, el alcalde, y después estuvo con Rosa Romero y luego ya se vino a las Cortes. Es decir, que es gente con mucha experiencia municipal. Y cree que es un equipo. Y la única que no, la única que no tiene experiencia de política municipal, que es Luz Moya, pero sin embargo es una mujer, yo creo que con una gran preparación desde el punto de vista sanitario, es la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Cuenca y me cuentan que es una mujer, pues como... La estamos viendo ahora mismo en pantalla con ese traje rojo, que es una mujer que tiene unas características extraordinarias para ser una magnífica alcaldesa de Cuenca. Tenemos unos candidatos excepcionales. Vamos a ver qué dicen los contrincantes de Carmen Ríos en esta mesa. Buenos amigos, Orrena de Miguel, todos tienen, como ha dicho, la ilusión de ganar las elecciones y de arrebatar, por ejemplo, que la viva Alonso a Milagros Tolón, la socialista aquí en Toledo. Luz también, bueno, evidentemente. Pero luego están los que he dicho, que ya llevan tiempo de alcaldes, como el caso de Talavera, Guadalajara y Albacete, Orrena de Miguel. A ver, analicemos. Bueno, tampoco puede analizar. Muchos tienen que demostrar. Algunos ya les hemos visto el pelaje, sobre todo a un vecino tuyo, ¿no?, que creo que se vuelve a presentar, a Jaime Ramos. Pero bueno, también habrá que ver en qué condiciones llegan cada uno, con qué nación de cuentas ante los ciudadanos y luego a ver si serán los ciudadanos los que consideren si lo han hecho bien o mal. A los que son nuevos, pues nada, les deseo suerte moderada, claro, porque prefiero que tengas suerte los míos. A ver si dentro de un par de programas ya podemos hablar y analizar, David. Dentro de un par de programas, ¿será en enero cuando sepamos en ciudadanos? Seguramente todo el proceso se inicia ahora y el proceso a más tardar, mitad de febrero, como muy tarde, porque nuestro proceso interno es un poco más lento. Nosotros no hay, no es digital. Tal vez hay unos informes y tal, y tiene que haber un proceso de primarias, a nivel de región. La Junta de Directivas Provinciales correspondiente. La Junta de Locales y Provinciales. La Junta de Provinciales. Claro, por eso que hay unos procesos. Sí, sí, a una propuesta que se hace desde la dirección del partido. Pero Paco Núñez hace propuestas también, ¿no? Bueno, claro, se hace una propuesta, es decir, por parte de la dirección del partido se hace una propuesta, pero ayer, por ejemplo, nosotros tuvimos Junta Directiva Local en Talavera de la Reina, donde lógicamente salió por aclamación como candidato Jaime Ramos. Pero él quería. Sí, sí, claro. Él la había aceptado ya. Él la había aceptado. Él la había aceptado, le habían propuesto, oye, tú quieres ser, y le había dicho que sí, lo mismo que Orlena sabemos que quiere ser y que se va a presentar a las primarias. Orlena, terminamos con ese asunto de Ciudadanos que también vamos a preguntar a Podemos y a ver qué sabe Javier Semprun del PSOE, que está bien informado en ese aspecto, en esa casa. Entonces, estamos esperando vuestras primarias, ¿no? Las primarias son para la región. ¿Que no van a ser digitales? No, no, no. Las primarias se presentarán a quien quiera porque, además, para las autonómicas te puedes presentar sin avales, ¿no? Hace falta avales. Simplemente tener una antigüedad en el partido, simplemente para que te conozcan una trayectoria y te presentas, se presenta a quien quiera y votan todos los militantes de, en este caso, de Castilla-La Mancha. ¿Y el candidato o candidata regional para la presidencia de Castilla-La Mancha? Esa es la que va a salir por primarias. Porque, según nuestros estatutos, solamente hay donde las circunsticiones con más de 400 afiliados puede haber unas primarias. En Castilla-La Mancha, pues, tenemos muchos afilios de general, pero en circunscripciones está un poco más dividido. Y ahí, ella ha explicado que van de arriba a abajo. Las elecciones nos vamos de abajo a arriba. Pero, bueno, es un sistema también a través de los órganos del partido. ¿Y Orrena de Miguel se presenta? Yo me presento, sí. Creo que no lo he dicho nunca, pero sí. Yo creo que me presentaré, sí. Vale. Con mucho ánimo, con mucha ilusión, con fuerza, con... Estoy que hacerlo con mucho ánimo, con mucha fuerza, porque me gusta mucho. El PP presentaría a un candidato que ya tiene, Francisco Núñez, el Partido Socialista a Emiliano García Page. No se sabe nada de Podemos todavía, sí. Pero, supuestamente, sería José García Molina y sería la única mujer, por Orrena de Miguel, a esperar que pasaran otras formaciones, ¿no? O sea que ya gobernó esta región una señora, ¿no? Bueno, pues... Todo puede pasar. Bendecida estás porque todos los que pasan por aquí o todas las que pasan por aquí por el Braserillo, ¿eh? Luego algún cargo... Son candidatos. Cogen al vuelo, cogen al vuelo. Podemos. Yo lo que... ¿Qué piensa de esos cinco candidatos? ¿Cuántos seis? Seis candidatos. Bueno, sí, porque cometiste a la vera, ¿no? Entre las ciudades importantes. Yo creo, sinceramente, que no es tanto una cuestión de candidatos como de políticas. Porque es verdad que cambiéis las caras en el Partido Popular. Yo creo que sí, que hay caras nuevas, efectivamente. Pero las ideas, desgraciadamente, pues son las mismas. Y entonces, claro, lo que se avecina o lo que se intuye que se avecina por parte del PP es eso, la misma política de austericidios, etcétera, con caras nuevas. Bueno, pues bien, en todo caso, y termino, y termino, Carmen, y termino, y termino. Que, además, por añadir, porque desde que está Paco Núñez yo creo que las cosas todavía han empeorado algo. Sí, te voy a explicar en qué... Desde que está Paco Núñez han empeorado. Sí, pero te voy a decir que no, digo para ellos, es mi opinión. En el tufo racionario, fíjate, que ya es decir... ¿En el tufo? Reaccionario. Yo creo que hay un pequeñito tufo racionario que se desprende, que antes también había, pero ahora todavía más. Entonces, en ese sentido, yo, pues no soy optimista. Ahora bien, que los trienios son los trienios y que cada uno, pues tiene su... No es un tufo revolucionario, sino reaccionario. Reaccionario. ¿Y cómo catalogamos ese...? Bueno, es el que yo tengo. Estoy hablando a nivel personal y me parece que no tiene. ¿A ti no te gusta nada Francisco Núñez? Francisco Núñez, como tuvo algunas intervenciones, ya dije yo, trabucaires en su momento en el Parlamento, pues no es un salto de... Bueno, pero vamos, si se presenta otro, un rey mago, tampoco... No, depende, depende. A mí los reyes magos... A mí los reyes magos me hacen mucha gracia. Bueno, señor Semprún, empezamos por Cuenca, por su tierra. Por ejemplo, Luz Moya. ¿Quién es Luz Moya? Pues Luz Moya es... La candidata del Partido Popular es la única candidata sorpresa de este elenco. Yo creo que... No estoy de acuerdo contigo, no era la candidata de la ejecutiva provincial del Partido Popular de Cuenca, no era la candidata de Benjamín Prieto, la candidata era Monserrat, y se lo comunicó Paco Núñez por teléfono a Benjamín Prieto, que la candidata no es esta, sino es Luz Moya. Luz Moya es farmacéutica, ha sido recientemente elegida, efectivamente, presidenta del Colegio Farmacéutico, sustituye a Monviedro, que es el gerente cultural del Ayuntamiento de Cuenca, o sea, que todo queda en casa, vamos, y ha sido acogida con sorpresa. Ella tiene un aval, o ella presume de un aval, que es hija de Andrés Moya, que fue un alcalde de Cuenca bastante respetado y respetable, aunque en las últimas elecciones que se presentó perdió, pero que dejó un buen recuerdo de gestor honrado y político en la ciudad, y bueno, pues ahí está la cuestión de si la buena gestión se hereda en los genes o no se hereda en los genes, es decir, porque no ha sido, hubiera sido, yo creo que hubiera sido una enorme candidata si la hubieran trabajado un año, un par de años, si la hubieran hecho participar en la vida política de la ciudad, si la hubieran hecho participar en el debate, pero ahora mismo en la ciudad su único aval es que es hija de Andrés Moya y conoce el Ayuntamiento porque está casada con el jefe de servicio de informática del Ayuntamiento. Muy breve, y poco más. Reconocerás que es una persona con capacidad de liderazgo porque es la presidenta del Colegio de Farmacéuticos y ha ganado unas elecciones internas dentro del colegio. Y luego yo te digo, yo estuve en la presentación de la candidatura en Albacete donde se presentó y vino el presidente nacional Pablo Casado donde se presentaba Paco Núñez públicamente como candidato a las elecciones en Castilla-La Mancha y también el resto de candidatos de cada una de las provincias y yo allí vi a toda la gente de Cuenca apoyando lo mismo que lo hizo su junta directiva provincial. Yo sería muy imprudente si te negara alguna virtud de una persona que realmente no ha hecho vida pública entonces no pero si tú me ensalzas que la victoria en unas elecciones internas donde no sé cuántos candidatos se presentaban en el Colegio de Farmacéuticos No lo sé pero es una elección que tiene capacidad de liderazgo A lo mejor era una renovación pactada no lo sé porque desde luego no fue la polémica del año las elecciones en el Colegio de Farmacéuticos de Cuenca Pero no conocerás que se le eligen los compañeros de todos tienen capacidad de liderazgo Lo único que sabemos como ciudadanos normales es que Benjamín Prieto no contaba con ella que el Partido Popular Yo eso lo estás contando tú pero yo no tengo ninguna noticia al respecto Pues créeme Ninguna noticia al respecto todo lo contrario Créeme Todo lo contrario quería todo el apoyo Y además tal Y luego respecto de los otros por no hablar solo de Cuenca Los otros responden ya Vicente Tirado avisó hace meses que casi todos los candidatos vamos que todos los candidatos repetirían solo en Cuenca Mariscal no va a repetir los demás alcaldes están repitiendo en las grandes ciudades y de Claudia Alonso pues de acuerdo contigo lleva vida municipal es conocida en Toledo y es una cuestión Pero lo que tú planteas de que los candidatos repiten es que en nuestro partido si tú tienes un candidato que es bueno o un alcalde perdón que es bueno que ha hecho una buena gestión habitualmente si él quiere repite ¿Por qué? Pues porque es una garantía de que puede volver a ganar las elecciones es que es de sentido común lo que no tiene mucho sentido ¿Han puesto alcalde entonces que creéis dentro del PP? No, no, no vamos a ver Que han hecho buena gestión No, no, no estamos convencidos de que han hecho una buena gestión por eso repiten pero repiten porque ellos quieren repetir aunque hayan puesto su cargo a disposición del partido diciendo si vosotros creéis que tiene que ser otra persona Jaime lo decía Y ahora me dirás que Mariscal no repite porque no quiere No, bueno eso es lo que perdón, absoluto la declaración que le ha hecho por asuntos de carácter personal porque ha tenido determinadas cuestiones en la familia y él dice que no quiere repetir Un momentito un día antes Viral va a hacer que Avera Núñez quería ser alcalde Le he visto hoy en el desayuno en unas declaraciones que ha hecho en los medios de comunicación y me ha parecido tremendamente generoso y lo bien que ha hablado de Luz Moya la ha puesto por las nubes ha dicho que es amiga y que de alguna manera tiene una idea muy clara de lo que quiere de Cuenca que él va a seguir hasta que termine lógicamente la legislatura pero que sabe perfectamente que va a dejar la alcaldía muy buenas manos Un momentito permitidme Vamos a quedarnos simplemente en Guadalajara para regresar ahora a Toledo que es lo que nos interesa también Antonio Román que es un alcalde un clásico de toda la vida Ciudadanos bueno está echando el resto ahí en la provincia alcarreña tú que conoces muy bien aquella zona ¿se va a perpetuar mucho tiempo este señor o crees que va a haber alternativa? Román hombre alternativa habrá todos los que se presenten desde Ciudadanos habrá una alternativa por supuesto Antonio Román además ahora mismo tenemos un acuerdo que no es de gobierno pero bueno más o menos hay cosas que se cumplen otras que no con Antonio Román hay una relación fluida pero aún así nosotros creemos que podemos gobernar nosotros mejor ¿cómo ha sido la política de Román así en nada en un titular en un par de titulares continuista continuista yo creo que Román que yo en lo personal le tengo todo el respeto del mundo me parece más una persona muy agradable pero ha tenido una fórmula y digamos que se deja llevar por la inercia desde entonces y Guadalajara igual necesita algo nuevo algo diferente bueno Albacete el candidato de Francisco Nuñez Manuel Serrano y en Toledo nos quedamos en Toledo y en Talavera ya a ver tú que vives aquí en Toledo también Iñaki Claudia Alonso que la conoces también será complicado desbancar a Milagros Tolón pero ya lo digo solo por el hecho de que sea Claudia Alonso sino de los demás partidos también va a estar diputado nosotros vamos a presentar candidatura y entonces lógicamente presentamos una candidatura para ocupar la alcaldía de la ciudad entonces no vamos a entrar en ¿de quién estamos hablando? estamos hablando de quien salga en las primarias pero evidentemente mucho tiempo con primarias bueno es lo que hay es lo que toca fíjate además nos sigue todo el mundo los periodistas no en Talavera posiblemente en Talavera sí que sabes quién va a ser el candidato seguramente porque Sergio Ortiz pero tiene que tiene que refrendarlo en las bases en las elecciones primarias pero va a estar diputado Toledo capital y Talavera y Guadalajara que tengo un porque David Llorente no es por curiosidad también tiene que haber esa muy buena pero la pregunta está igual que en el caso de Toledo pendiente de qué sucede o sea que se ha presentado de todas maneras estás hablando de alcaldías o de qué no 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 David Llorente no he oído hablar a nadie de un partido bueno no sé si a David Llorente que era la solo una prescripción de primarias perdona no he oído a ningún de ningún partido de Podemos PSOE Ciudadanos incluso de Vox y del Partido Popular bien de las primarias porque dicen que siempre desunen rompen fragmentan depende de cómo se planteen no sé ya he vivido unas cuantas primarias yo he pasado por unas primarias y no fue una fragmentación para nada yo lo que quería recordar era por echarnos la vista atrás porque hay veces que no tenemos memoria histórica es que el Partido Popular ganó las elecciones en Toledo otra cosa es que no pudiéramos gobernar porque Tolón se unió en este caso con Ganemos pero el PP ganó las elecciones y el PP va a volver a ganar con Clovia las elecciones en Toledo no es cuestión de que gane el Partido Popular sino que que hagan muy buenos pactos o que lleguen a acuerdos lo que yo quiero decir es que ahora mismo en las alcaldías donde sabemos ya los candidatos creo recordar que en todas ganó el Partido Popular en unos sitios hemos podido gobernar con el apoyo de Ciudadanos y en otros no pero en todas hemos ganado pero una cosa de las primarias los que pierden managaleras porque pregunto por Charly hace mucho que no lo veo por aquí por los amigos Charly pues hoy ha estado en una rueda de presa espectacular esta mañana bueno pero no habrá podido no habrá podido venir no habrá podido venir pero yo os digo que esta mañana ha hecho una rueda de prensa espectacular y que el partido en este momento está todo el Partido Popular unido trabajando todos intensamente hemos estado en un sitio o en otro para que Paco Núñez gane las elecciones vuelva a ganar las elecciones que nosotros ganamos las elecciones en Castilla-La Mancha es decir que no gobernamos porque Podemos apoyó a Emiliano pero el Partido Popular es el que ha ganado las elecciones en Castilla-La Mancha yo no quiero ser mala pero es que hace mucho que no te veo Iñaki entonces ya que te tengo aquí te voy a preguntar porque tengo una curiosidad en 2015 Podemos no se presentó a las municipales no se van a presentar a las municipales esta vez es curiosidad porque a lo mejor a la vez me lo encuentro en Guadalajara y resulta que se presentan las elecciones en la alcaldía te explico un poco cuál ha sido el criterio se ha valorado donde sí donde no y no van a ser en todos los municipios pero donde vayamos vamos a ir con una marca de Podemos con la marca de Podemos para evitar las confluencias las cosas que ha pasado también la diputación de Guadalajara Seprum para terminar ¿cuándo vamos a saber el Partido Socialista cuándo va a dar después de primaria se van sabiendo los candidatos pero hay que esperar estatutariamente a que no se presenten alternativas y fuercen primaria solo Milagros Tolón allí donde gobierna el alcalde no hay primaria si él le insiste en repetir y en los demás está pendiente el otro día se anunció bueno está ya rojo en Guadalajara anunciado pero no se sabe si va a haber tiene que haber un proceso de proclamación ante la evidencia de que no hay candidatos alternativos aunque el alcalde también se sabe ya que es Darío Dolz el actual gerente de GACAM en Talavera probablemente en Talavera Tita García Eles fue presentada fue anunciada por el presidente tenemos por hecho que lo tendrá primarias y había un amigo de alguien que se quería presentar también a la primaria por eso extraña vamos extraña yo desde luego creo que Claudia y Jaime Ramos salen como caballos ganadores en estas elecciones y sinceramente van a ganar las elecciones pero Claudia es una mujer extraordinaria muy joven pero tiene muchísima experiencia conoce muy bien el ayuntamiento y va a hacer una labor pero Jaime Ramos necesita como agua de mayo que Emiliano vuelva a ser presidente porque con el cospedal de presidente desaparece se diluye no alza la voz y ahora con Emiliano pues resulta que hay alcalde de Talavera que reclama es una maldad pero es que ayer en la junta directiva local lo primero que dijo públicamente primero en off the record porque estábamos en reunión interna y después ante los medios de comunicación es presidente acepto el ser candidato creo que es mi responsabilidad el hacerlo acepto la votación unánime de la junta directiva local pero también te digo que voy a ser si ganas las elecciones un candidato un alcalde incómodo si hay que serlo reclamando y te digo una cosa el partido popular ha ido a todas las manifestaciones contra el o no contra reclamando al gobierno de España cosas para Talavera de la Reina gobernando el PP y ahora gobernando el PSOE el PSOE no hace lo mismo el PSOE ya no va a manifestarse a Madrid porque gobierna Sánchez otros exalcaldes que ha habido en Talavera que se enfrentaron a los partidos tanto en el PSOE como en el Partido Popular Jaime lo ha hecho Jaime en el tema del agua por ejemplo de reivindicación del agua ha hecho reclamaciones que no coincidían con lo que decía el partido a nivel regional y lo ha mantenido pero exalcaldes del PSOE y del Partido Popular que se enfrentaron en su día y en su momento y en su año y en su legislatura a sus partidos no salieron muy bien parados Ya bueno pero no es el caso no es el caso Jaime Ramos se ha enfrentado y se ha mantenido y ha tenido posicionamientos y nosotros hemos estado en el mes de noviembre del 2017 gobernando Rajoy nos manifestamos el alcalde yo misma estuve en esa manifestación reclamando lo que había que reclamar para Talavera de la Reina del tren etcétera ya hemos hecho un monográfico que pena que estemos hablando de Talavera ante la posibilidad de que Paco Núñez según el Partido Popular gane que Jaime Ramos ya le avise que va a ser un cambio incómodo no, no, sí le ha dicho que no, no, no no, no pero escucha es que lo dijo de la siguiente manera es que lo dijo muy bien porque dijo voy a ser un candidato incómodo porque y además el presidente le dio la razón y dice creo que uno de tus valores es que tú antepones los intereses de tu ciudad por encima de los del partido lo tienen que hacer todos los alcaldes de Cuenca Guadalajara claro bueno pero estamos hablando de él yo estoy convencida que Claudia va a hacer lo mismo va a anteponer los intereses de los toledanos a los del partido porque el votante la gente los que nos ven toma muy buena nota y cuando un dirigente o un alcalde está a las órdenes del partido y se calla como dice aquí que lo que le pasa por ejemplo a Paje ahora Paje está ahora absolutamente en plan alfombra con el señor Sánchez no es capaz de enfrentarse con él para nada de muchas localidades de Caciaramancha que cuando ha gobernado o gobierna el partido socialista también se calla a lo mejor Paco Núñez quiere alcaldes rebeldes y pues no renueva Mariscal porque quiere un alcalde y que bueno señores las encuestas nada más comernos el último bocado del roscón de Reyes nos hemos desayunado esta mañana con la primera en la frente la encuesta de la empresa de Moscopia que han publicado varios medios de comunicación entre ellos el mundo y la tribuna a vuelta de publicidad hablamos de este y otros temas tenemos que hablar de los presupuestos que se van a presentar el próximo viernes y también de esa reunión que ha pasado en la reunión entre el ministro de Fomento la consejera de Fomento y también el presidente de Castilla-La Mancha sobre de qué hay de lo nuestro de las infraestructuras enseguida aquí en el Braserillo y tenemos encuesta nada más empezar el año la que ha realizado la empresa SW de Moscopia que ha encargado el Partido Socialista Obrero Español y que han publicado medios como El Mundo o La Tribuna entre otros habla de un parlamento de Castilla-La Mancha muy fragmentado y que vaticina que el PSOE Castilla-La Manchego pasaría de los 15 escaños actuales a entre 16 o 17 que el Partido Popular bajaría de 16 a 10 u 11 que Podemos aquí representado por Iñaki-Garazkin podría mantener sus dos diputados o perder uno y Ciudadanos y Vox accederían a las cortes de esta región la formación aranja lo haría con entre 4 y 5 escaños y el partido de Santiago Pascal con uno lo que está claro es que este nuevo mapa autonómico que dibuja una encuesta nada más que una encuesta es eso reproduce prácticamente las dos tendencias que reflejan ahora los sondeos a nivel nacional una bajada de Podemos y la fragmentación del voto del centro de derecha en tres partidos PP, Vox y el partido tuyo Reina de Miguel Ciudadanos Sí, bueno estamos viendo hay encuestas casi todas las semanas hay semanas en las que hay dos y esta esta es la primera del año pero los datos son de noviembre la recogida de datos fue en noviembre han pasado muchas cosas desde noviembre se harán una semana pasan un montón de cosas pues desde noviembre en fin pero bueno aquí hay muchas fluctuaciones además de unas encuestas a otras hay tendencias que están más claras por ejemplo la de Ciudadanos que nosotros vamos creciendo constantemente además que ya yo creo que ya lo único que es una tendencia clara que no se nos ve con mucha proyección y con futuro un partido con futuro y los demás pues hay hay teorías hay algunas encuestas en las que al PSOE se le ha disparado otras en las que se le da un hundimiento el PP también sube y baja Podemos también lo siento Iñaki pero también la tendencia es que baja casi todas las encuestas y yo creo que la más importante va a ser dentro de seis meses ahora vamos a ver muchos cambios van a pasar muchas cosas tiene que hay citas muy importantes en toda España a lo largo de estos seis meses y veremos cuál es el cuadro final que nos dejan los ciudadanos de Castilla-La Mancha Esa es la fotografía y la tenéis Esa es la de esta encuesta Ahí tenemos la encuesta con bueno pues con una fragmentación como hemos dicho por por ese acceso de Ciudadanos de tu partido que es verdad eso sí que es verdad que en todas las últimas elecciones que ha habido en España Ciudadanos siempre ha sumado Siempre hemos crecido cuando se ha puesto una urna en España en cualquier ciudadana de España nosotros hemos crecido y eso es una verdad indiscutible Yo me río porque esta encuesta es bastante increíble Según primero es una encuesta Según Carlos Velázquez la ha hecho es un Masterchef que se ha hecho Masterchef Paget Bien es una encuesta claro es una encuesta que la ha hecho el Partido Socialista la ha encargado el Partido Socialista normalmente cuando tú encargas una encuesta va a repartir va a repartir a tu casa entonces yo la comparo un poco como la de Tenzano del CIS en relación con las elecciones de Andalucía yo creo que sería la prueba del algodón con la prueba del 9 entonces en las elecciones andaluzas Tenzanos le daba al Partido Socialista el 37,9% de los votos y sacó el 27 10 puntos menos entonces yo aquí a los 36 que se pone o a los 40 que se pone Paget le quitaría 10 y como mucho andaría por el 30 es decir que serían 6 o 7 puntos menos de lo que sacó en las elecciones pasadas yo creo que Paget lo sabe perfectamente y de hecho yo he visto y las declaraciones que hacían algunos de sus portavoces eran bastante no, no queremos echar las campanas al vuelo digo no porque el leñazo que os vais a dar el día que se desalabran las urnas y sacan puestos resultados yo no tengo ninguna encuesta si la tuviera la contaría aquí pero yo lo que os digo pero yo lo que os quiero decir es que el Partido Popular estoy convencida que va a volver a ganar las elecciones yo creo sinceramente que Ciudadanos probablemente tenga muchas probabilidades de entrar en el Parlamento ¿Podemos qué va a hacer? Vox ¿Podemos va a bajar? ¿Podemos se va a quedar en uno o ninguno? ¿Vox va a acceder? ¿A Podemos le puede pasar lo que le pasó a Izquierda Unida cuando se unió con el Partido Socialista en la etapa de Bono y después de apoyarle y demás prácticamente desapareció desapareció dejó de tener representación en el Parlamento ¿Y de Vox qué decías? Y Vox pudiera entrar pero lo va a tener también bastante complicado mi opinión es una opinión de un análisis absolutamente externo porque en Castilla-La Mancha para sacar representación con los 33 que por cierto mira que criticó el Partido Socialista la ley electoral pero la criticaron que no han cambiado ni una coma ni una línea el Podemos y el PSOE no lo han cambiado en absoluto pero en cualquier caso para poder entrar necesitas creo recordar sacar en la circunscripción en cada una de las circunscripciones en el entorno al 10% de los votos es decir para tener representación ¿7 parlamentarios se tendría que tener? No, no que tienes que tener por encima del 10% de los votos o alrededor del 10% en cada provincia para tener representación porque no es una no es una no es una extrapolación con 2.000 encuestas tú tienes un dato que estás extrapolando en las provincias y no es lo mismo Cuenca que Toledo que Guadalajara que Ciudad Real en cuanto al porcentaje de votos que necesitas poner escaños y Ciudadanos lo sabe porque Ciudadanos en la legislatura pasada no pudo entrar a pesar de los votos que tuvo entonces yo creo que Ciudadanos sí que puede entrar en este momento Vox lo va a tener difícil y desde luego lo que tengo clarísimo es que va a gobernar el PP con Ciudadanos o el PP con Vox y hablando de cocina como ha pasado en Andalucía hablando de cocina de la cocina de la señorita Pepis ya que el amor de juguetes será la única televisión que el amor de juguetes porque no veo anuncios de juguetes o sea se han dado cuenta que solo hay de colonia han desaparecido los anuncios de juguetes bueno ese sería otro debate ves poco clan como yo o es que los niños piden estas cosas ahora piden tables y cosas estas y no cocino o cospedal esa ley que fabrica tan pocos escaños no físicamente tan pocos parlamentarios en Castilla-La Mancha la ley fue una ley que se hizo pensando precisamente en que los parlamentos el parlamento fuera un parlamento proporcional al número de habitantes que tiene la comunidad autónoma porque la verdad es que en este momento hay parlamentos autonómicos que están sobredimensionados con el número de parlamentarios que tienen creo sinceramente que los 33 y el diseño que se hizo de la ley era muy bueno en el sentido de que había una representatividad muy similar en todas las provincias no la que había perdona no la que había anterior no la que había anterior creo que gobernáis en La Rioja La Rioja tiene menos población que nosotros es uniprovincial y tiene más diputados y gobierna el Partido Popular también gobernaba en las anteriores que es más proporcional sabes de sobre que no es verdad no lo que te estoy diciendo es que la ley que se hizo era una ley para hacer un parlamento austero que no tuviera excesivos gastos y que de alguna manera diera el servicio que tenía que dar perdona pero para eso no hacía falta cambiar el estatuto se podía haber recortado momentáneamente que otros partidos accedan no bueno vamos a ver pero no cuela no lo que establece son unos determinados porcentajes para poder entrar en función de los habitantes que tiene cada una de las provincias pero el hecho más claro es que el PSOE lo llevó a los tribunales y al constitucional y lo ha perdido es decir que es perfectamente constitucional es perfectamente comparable con la LOREC y es una normativa que yo estaba diciendo antes Lorena lo que decía antes Lorena perdón es que hay un sobredimensionamiento de algunos parlamentos que es absolutamente espectacular a ver Iñaki encuesta pero te crees bueno para empezar yo estoy de acuerdo en una cosa con casi todos los que hemos hablado aquí que bueno que las encuestas son algo para cogerlas un poco con pinzas pero aparte de eso si nos vamos a dedicar a hacer una autopsia de esta encuesta la primera cosa que se ve es que la derecha y la extrema derecha no consiguen mayoría eso es lo primero que se ve entonces aquí lo que viene a decir esta encuesta es que la suma de PSOE y de Podemos tiene mayoría esto es lo primero que se ve el primer dato entonces bueno a partir de ahí yo ya digo que no creo demasiado en este tipo de encuestas no sé porque no me atrevo a decir porque para eso hay que tener pruebas de que cada uno arrime el asco a su jardín no va a ser la tendencia no va a ser la tendencia y estamos estamos por verlo lo cierto que antes decías Orrena que faltan 6 meses faltan 4 meses y 18 días para la selección menos de 6 meses sí sí no pero que falta muy poco que es que falta muy poco y entonces lo cierto también es que bueno la gente en Castilla-La Mancha yo creo que las encuestas las leerá y las verá como las veo yo con un escepticismo pero que hay datos ciertos que también le harán digo yo que le harán moverse un poco por dentro algo por ejemplo que a 80.000 personas en Castilla-La Mancha les va a afectar la subida que nosotros ha salido a 900 euros el salario mínimo interprofesional por ejemplo se va a hacer también a los empleados públicos porque creo que el cohete te lo desmiente 80.000 personas 80.000 personas en Castilla-La Mancha y también es cierto que la gente verá lo que ya ha visto cuando ha estado gobernando el Partido Popular que han sido recortes de servicios públicos privatizaciones negocios a milientes etcétera atrocinada por el Partido Socialista o encargada por el Partido Socialista la verdad que a vosotros a sus socios de gobierno no les ha dejado muy bien parado porque tu formación se enfrenta de verdad no me atrevería pero según esta entre comillas es que sabes que pasa que sintamos a juzgar a los encuestadores déjame que te dé el dato déjame que te dé el dato vuestra formación se enfrenta a un fuerte rechazo porque un 45% asegura de los un 45% de los 2.000 encuestados en el mes de noviembre como decía Orrena que no les votaría nunca a Podemos al igual que también la mayor sorpresa de vos que podría obtener según este estudio demoscópico pues hasta un 8,5% de voto 8 puntos más que el residual respaldo cosechado en el año 2015 bueno una encuesta es así que Javier me decía esta mañana bueno la publican unos medios de comunicación en el mundo la tribuna se hacen eco todos los medios de comunicación pero es muy similar a las demás encuestas según por donde venga si yo la verdad es que si la ves desde fuera una encuesta electoral por el partido del gobierno que te habla de la primera legislatura de un gobierno lo atípico es que en la primera legislatura el gobierno se pegue el batacazo lo atípico es lo que le pasó a Cospedal lo atípico lo normal es que en un gobierno en tu primera legislatura donde empiezas cambios generas ilusión y te quedan cosas pendientes por hacer convenzas a la gente de que si el rumbo es bueno llegues si te fijas yo creo que esa encuesta donde discute el diputado de Podemos es en Guadalajara ¿por qué? pues porque Podemos tiene un enfrentamiento en Guadalajara muy serio que es normal que ese enfrentamiento interno le castigue en este momento cuando tienes enfrentamientos internos y no es una pérdida sensible esos datos pueden variar hacia arriba hacia abajo en estos seis meses muchísimos pero no es descabellado que un primer gobierno una coalición de gobierno mantenga y amplie un poco que la oposición desgasta y desgasta mucho más y encima si hay dos partidos emergentes desgastan y ya de lo de la ley electoral yo creo que estás de broma bueno vamos a ver un segundito vamos a ver estás de broma estás de broma el PSOE planteó desde el primer momento que quería por decirla y cambiarla no cambió nada sí, sí no, no pero por una sencilla razón por una sencilla razón porque una ley electoral hay que considerar que la puedes cambiar con un diputado de mayoría y hay que considerar que se necesita un consenso amplio lo legal no es siempre lo moral y lo ético y en política un cambio que no han iniciado que no han iniciado el cambio de la ley ni siquiera ni lo han propuesto porque no les interesa porque han protestado de boquilla y hoy es muy fácil porque al principio pero que no lo han planteado porque no había una mayoría sólida no había una mayoría sólida hasta que al final no entrara el gobierno no ha habido una mayoría sólida y por otro lado y por otro lado porque el Partido Popular desde el principio dijo que no estaba dispuesto a hablar de este tema porque la ley de Cospedal es la mejor del mundo y no se toca y luego sobre el número de diputados me encanta porque además es que meses antes de cambiar la 33 habíamos aumentado el número de diputados porque según Cospedal Castilla-La Mancha bueno según el Partido Popular necesitaba más diputados y teníamos que subir a 50 y tantos y entonces hizo dos cambios en el periodo muy poquito periodo es decir dos mismas personas que en unos meses sí pero reconocerás que Podemos y el PSOE se pasaron durante un montón de tiempo diciendo que era una barbaridad y ahora han estado cuatro años y no ha hecho nada yo lo que creo sinceramente es lo siguiente el señor García Page está muy preocupado porque él sabe que la gestión que ha hecho es nefasta se ha pasado toda la legislatura diciendo que qué mal lo había hecho el gobierno anterior del Partido Popular con María Dolores de Cospedal y es que él no tiene ni a un sector contento es que es un auténtico desastre y luego ya la entrada de Podemos ha sido otro desastre porque si te fijas es Emiliano García Page y luego una serie de consejeros que casi no conoce nadie es que si nos dicen ahora oiga relate usted los consejeros que hay y diga usted lo que ha hecho cada uno de ellos seríamos incapaces de hacerlo los que estamos aquí porque es que ha sido un gobierno de desastre en la sanidad un desastre en agricultura un desastre en empleo un desastre en industria no han hecho nada en infraestructura no han conseguido nada y ahora encima está el señor García Page doblegado y de rodillas ante lo que plantea el señor Sánchez realmente es decir para sacar esa encuesta hay que tener mucho cuajo para intentar darse ánimo ánimo a sí mismo eres enternecedora hace un momento estábamos hablando de que al partido popular le interesa llevar la campaña electoral al tema nacional porque en el tema regional pierde y lo sabéis es que Cospedal a pesar y el PP a pesar de las camisetas blancas rojas amarillas azules y de todos los colores que eran siempre los mismos del partido socialista y algunos de Podemos en campaña electoral todo el año en sanidad en educación que ahora no salen ahora está todo igual o peor en sanidad es un desastre y ahora no sale nadie a decir absolutamente nada ya se han acabado las banderas lo mismo que cuando exigíamos los trenes de Talavera y gobernaba el partido popular el PSOE iba el primero a las manifestaciones ahora ya como gobierna el PSOE a nivel nacional ya no vamos a las manifestaciones nos quedamos en casa si, si, eso está pasando entonces quiero decir que los ciudadanos no son tontos los ciudadanos no son tontos y lo que te quiero recordar y dejar aquí claro es que a pesar de todas las camisetas el PP y Cospedal ganamos las elecciones nosotros ganamos las elecciones aquí no las perdimos porque Emiliano García Páez que miente dice los que hemos ganado las elecciones no, no, usted perdió las elecciones usted está gobernando pero usted perdió las elecciones gobierna porque Podemos le da sus retos permíteme por favor una pregunta para todos ha hablado antes de Batacazo por Elena te lo planteo primero a ti luego a Iñaki luego habláis los demás pero no habláis de campanazo o sea no se habla en las encuestas de un campanazo el que ha ocurrido por ejemplo en Andalucía que tú estuviste allí tú conoces muy bien además estabas de interventora con los 12 diputados de Vox es decir estamos hablando de bueno de una tranquilidad también del Partido Socialista incluso del Partido Popular en Castilla-La Mancha en cuanto a esta encuesta de un mantenimiento de Podemos que supongo que tendréis las ilusiones de rematar también la faena incluso evolucionar un poco más pero nadie habla de campanazo cuando precisamente esa es la sorpresa a la que estamos acostumbrados los votantes y los ciudadanos Sí, bueno los campanazos de otras maneras en política después de unas elecciones es difícil que alguien pierda pero pones a hablar con todos y todo el mundo siempre suele ganar ¿Es posible el campanazo? ¿Alguien que hacía la mancha? Pues no lo sé ya veremos bueno según esta encuesta que no la podemos creer no la podemos creer el campanazo lo de Ciudadanos porque pasa de 0 a 4 o 5 yo creo que eso puede ser un campanazo y Vox se accede aunque a mí me parece que con el porcentaje que le dan nosotros con ese porcentaje no entramos incluso con un porcentaje mayor en Guadalajara no sé dónde se lo andan exactamente tendría que leerme la tripa de la encuesta en todo caso lo que está muy claro es que lo que sí que se está apresando la gente yo creo que es lo que tendríamos que estar viendo es que ahora mismo hay mucha pluralidad de opiniones hay un entorno muy amplio y que lo que vamos a tener que aprender los partidos políticos algunos lo llevamos en el ADN pero a otros yo creo que porque llevan mucho tiempo les cuesta es a negociar a negociar a llegar a consensos estábamos hablando de la ley electoral y que se requería un gran consenso aquí tuvimos un cambio de la ley electoral con Cospedal que lo siento pero fue una cacicada y hemos tenido una inacción que se podía haber hecho algo y además esta mañana el mismo Fernando Mora del Partido Socialista me lo ha confesado no ha dicho que podíamos haber hecho algo pero ha dicho no, realmente no lo hemos hecho porque luego en las Cortes Generales no lo hubiésemos ganado digo, si no lo presentas no sabes si lo ganas o no y de hecho aquí habló Paje con Albert Rivera cuando empezamos a hablar del estatuto se dijo que si se negociaba aquí se apoyaría allí o sea que se podía haber tenido hay que tener una amplitud de miras querer reformar querer cambiar cosas porque evidentemente lo que está pidiendo la gente incluso con cualquiera de las opciones es que haya cambios que haya reformas y un paso hacia adelante porque llevamos mucho tiempo con inacción y yo creo que eso ya la ciudadanía española dijo hasta aquí hemos llegado cambio en Castilla-La Mancha espera, espera, cambio ahora Iñaki cambio en Castilla-La Mancha campanazo de alguna fuerza política mantenimiento de lo que hay personalmente yo también estaba igual que tú en Andalucía el día 2 de diciembre y viví en directo todo aquello que pasó y realmente fue pues hombre yo creo que muchos nos quedamos perplejos ante lo que había sucedido porque evidentemente ahí hubo como tú dices campanazos yo no creo mucho en los campanazos pero tampoco creo en que de verdad en que la gente sea previsible cada vez creo que la gente es menos previsible es decir nosotros cada uno en nuestro partido y en nuestras formaciones hacemos la política lo mejor que sabemos y siempre se supone aunque hay casos que luego se demuestra que no y que son para fines propios pero en general se supone que estamos actuando por el bien de las comunidades que representamos pero sigo pensando es imprevisible o sea yo no me atrevería a darte una respuesta concreta yo no creo en que vaya a haber un campanazo pero no podría decirlo pues ojo ojo porque el campanazo de los 12 diputados en Andalucía ha tenido para Vox es indudable una relevancia nacional espectacular ha tenido una relevancia nacional espectacular yo lo que creo que hay en este momento y esta respuesta no lo refleja porque está manejada y manipulada con mala intención en ese sentido yo creo que lo que hay es que el centro derecha español está mejorando sus resultados electorales y que si se suman el centro derecha contando con Ciudadanos Partido Popular y Vox vamos a poder centro derecha extrema bueno no centro derecha centro derecha bueno centro derecha bueno es que lo vuestro es PSOE que es izquierda y izquierda es súper extrema que es Podemos extremísima vamos es que se toca si es que hay mucha gente de Podemos que está votando ahora ya Vox porque le gusta más porque le parece más fresco y luego hay un dato muy relevante también ahora y es que vamos a ver hay mucha gente que está cansada de Emiliano García Page ya de él como candidato aparte del lastre que supone ya el Partido Socialista porque claro el lastre de Sánchez a todo el partido está tirando para abajo de todos de hecho vamos si a Sánchez se le ocurre convocar a elecciones generales y hacer el super domingo en el mes de mayo vamos los varones actuales se mueren del susto se mueren del susto pero hay una cosa la diferencia está en que Page es un señor que lleva 34 años subido en el coche oficial y no se ha bajado nunca y ya está más visto que el TVO y que Paco Núñez nuestro candidato es una persona joven con experiencia política que lleva trabajando desde desconocido para mucha gente de Castilla bueno bueno vamos a ver no tiene el nivel de conocimiento que pueda tener Page que lleva 30 y tantos años subido en el coche oficial y que ha sido de todo pero sin embargo escucha un segundito es una persona joven viene de nuevas generaciones representa un poco pues como Ornella gente muy joven que llega nueva y tal y que tiene un atractivo de cara a las elecciones mucho mayor que lo que tiene un señor que lleva toda la vida subido en el coche oficial y que no se ha bajado nunca que no sabe lo que es estar en el suelo y en la calle hemos diseccionado la encuesta y otros datos más porque arroja otros datos más por ejemplo la valoración de tres líderes de Emiliano García Page de Francisco Núñez y de José García Molina pese a ser desconocido por el 70% de las personas encuestadas Francisco Núñez Paco Núñez pues precisamente fíjate tiene una valoración una nota de 4 con 44 el dirigente de Podemos una nota de 3,71 y frente a ellos pues Page logra una evaluación de 5,9 casi 6 es decir que ahí está a la mitad Francisco Núñez bueno al final la encuesta en la que es esperaremos la que vosotros encarguéis con esa risa ¿qué empresas dónde ha trabajado Paco Núñez antes que no te he oído? en la diputación no, no en la misma que Page no, Paco Núñez no, Paco Núñez no, Paco Núñez es joven y con mucha experiencia en nuevas generaciones yo no te quería decir nada es que no me he dejado terminar además ya sabes que te lo sé que no me he dejado nada ha sido presidente de nuevas generaciones alcalde de Almanza dos legislaturas presidente del Partido Popular luego tiene experiencia de partido y es un hombre de partido y tiene la carrera de eso ha sido es política y sociología perdona ha sido dos legislaturas alcalde de Almanza por lo tanto tiene gestión capacidad de gestión como alcalde de hecho él ha dicho yo me dedico al ámbito regional ha demitido de alcalde ha dejado vamos ha quedado su segundo de alcalde porque se quiere dedicar a esto y ha sido presidente de la diputación con 33 años o 34 que tiene y tiene tres hijos que el ciclado tiempo a hacer todo es una persona con mucha experiencia de gestión mucha experiencia política entonces la experiencia es un grado o es un problema no no perdona no no pero vamos a ver por dos la de Emiliano García Paje no no pero Emiliano García Paje salió de la universidad de la UNED que hizo derecho se subió en el coche oficial con bono y no se ha bajado del coche oficial estos años ¿entiendes? exactamente lo mismo que práctico y que ha hecho Paco Núñez no no perdona 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 Paco Núñez ha sido alcalde dos legislaturas y ha gestionado no tenía coche oficial no no perdona y ha gestionado y ha sido una legislatura presidente de la diputación y ha gestionado un maestro de periodistas con el que tuve la suerte de trabajar Luis del Olmo me dijo una vez oye chaval chaval te llamo que gusto me llamo chaval porque yo empecé muy joven en la radio con él tú lo sabes que estuve trabajando con él y me dijo oye chaval hay una pregunta que nunca debes de hacer un político en una entrevista de radio la pregunta es fantástica es maravillosa pero es verdad que no me atrevo a hacerla que es y usted como se gana la vida yo sé lo que tú eres y tu profesión y además te he visto trabajar yo he estado trabajando 20 años antes de entrar en política así que lo tengo claro pero es verdad que esa pregunta me decían que no era correcta o políticamente correcta realizarla porque muchos no sabrían ni qué decir pero si os fijáis los líderes que están teniendo más éxito son líderes todos muy jóvenes con mucha experiencia política y a lo mejor muy poca experiencia profesional pero lo es Sánchez lo es Iglesia lo es Pablo Casado la mayor parte de los líderes jóvenes que hay en este momento lo es Rivera Albed Rivera tiene oposición pero tiene una oposición una oposición no un par de añitos en el Senado se sacó la oposición en el Senado prepara que en una plaza una oposición trabajar en una caja en el Senado que tú conoces y en el Congreso de los Diputados no es una oposición si yo uno a uno hiciera esa pregunta si yo hiciera esa pregunta en el Congreso de los Diputados que tú conoces muy bien en el Senado cuántos me contestarían de qué se dedica de mi grupo parlamentario te dicen todo su profesión usted a qué se dedica usted cómo se gana en el Partido Popular yo te diría que de los compañeros míos del Senado el 80% tienen todos una profesión y luego hay que estar en el Senado político profesional bueno señores tenemos que ir a otro asunto más vamos a hablar de presupuestos generales del Estado y dirán ¿por qué hablan en el Braserillo en un programa en una televisión cercana en una televisión provincial de presupuestos generales del Estado porque también los presupuestos generales del Estado vienen para acá para lo nuestro para nuestro bienestar para nuestras ciudades para sus pueblos los que están ahí pero es que estamos esperando ya que de verdad se aprueben o no vamos a ver qué ocurre a ver qué opinan Lorena de Miguel Carmen Río Lobos Javier Sempruni e Iñaki Gerraskin sobre este asunto de los presupuestos que es algo obligatorio es obvio que tenía ya que haber presentado ante el Consejo de Ministros otra cosa es que el señor Pedro Sánchez tenga los apoyos antes de avanzar no quiero pasar por alto algunos asuntos que no han sido tan positivos como marca la propia Navidad porque en Navidad como en cualquier momento del año pasan cosas que nunca queremos que lleguen y si para muchos han sido días de fiestas alegría y sonrisas pues para otras familias donde la salud no brilla pues son días tristes y no con muchas ganas de celebrar es lo que les ha pasado a varias familias muy allegadas a este espacio y a nosotros la de nuestro compañero Antonio González Jerez extraordinario colaborador de este programa gran amigo gran profesional director del diario ABC en Castilla-La Mancha que esta Navidad pasada pues perdía a su padre don Antonio González Trenado que fallecía el 27 de diciembre a los 87 años de edad una persona muy querida en su pueblo natal Alameda de la Sagra Antonio estará la semana que viene ya con nosotros también el abrazo desde el Braserillo desde esta televisión a otro compañero el director de Onda Cero en Castilla-La Mancha Oscar San Martín nuestro querido compañero y también amigo que hoy mismo acaba de dar sepultura este martes 8 de enero a su madre doña Juana Carrasco que fallecía ayer en Madrid a los 91 años y por último algo que lo voy a confesar me ha tocado un poco de una forma bastante cercana muy cercana y desgarradora el pasado 30 de diciembre cuando mi querida prima inmaculada Olmedo se dirigía junto a su marido Alberto y sus tres pequeños hijos a celebrar el día de Nochevieja en la localidad que nos vio nacer los navalucillos pues la fatalidad la coincidencia y las casualidades colocaron a un caballo escapado o quien sabe se está investigando en la carretera de Domingo Pérez y con el que chocó el vehículo donde viajaba esta joven familia como consecuencia inmaculada de 39 años perdió la vida y afortunadamente tanto su marido como sus tres hijos están en perfectas condiciones físicas que no anímicas no ha sido fácil lo decía antes estos días son festivos y alegres pero para otras muchas familias son duros y tristes como los de esta familia mi familia que celebraron el 31 de diciembre que celebramos el 31 de diciembre en el tanatorio y el nuevo año el día uno despidiendo a una extraordinaria mujer madre e hija que nunca olvidaremos una desgracia que va a tener sus consecuencias ya que la Guardia Civil va a denunciar al propietario de este animal como ya ha anunciado de homicidio imprudente la vida sigue el recuerdo estará siempre y la actualidad continúa a vuelta de publicidad hablamos de infraestructuras para Castilla-La Mancha y la provincia de Toledo de presupuestos generales del Estado hoy ya saben vuelvo a recordarles con Carmen Río Lobo con Orlena de Miguel Iñaki-Razkin y con Javier Semprún aquí en el Braserillo Avanzamos en este Braserillo frío además de enero este primer Braserillo de 2019 una noticia que se ha producido esta misma mañana el presidente del gobierno Pedro Sánchez en una entrevista concedida a la agencia EFE acaba de anunciar que este mismo viernes esta semana en el Consejo de Ministros presentará los tan cacareados presupuestos generales del Estado ha dicho que va a hablar con todos que va a intentar negociar con todos incluidos Partido Popular y Ciudadanos creo antes lo decía que es importante hablar de presupuestos porque nos va mucho en ello a los castellano-manchegos hay una parte importante que debería ir destinada a nuestro bienestar y la otra noticia que ha propiciado esa entrevista es Javier Semprun el anuncio de que las elecciones generales no van a coincidir con las de mayo con las municipales autonómicas y europeas en un super domingo electoral Pedro Sánchez esta misma mañana ha dicho lo que dice tantas veces que va a agotar la legislatura y que no adelantará las elecciones casi nada yo creo que es una estructura es una estrategia general en el sentido de yo tiro para adelante y lo importante es que está poniendo en el alero de los independentistas y de Esquerra o apoyáis o derribáis al gobierno entonces es para los independentistas la patata está muy caliente ya están divididos entre ellos ya hay quien dice no dejéis caer a este gobierno por nosotros desde la cárcel lo dicen incluso ellos mismos están divididos y forma parte de lo que comentábamos hace dos semanas de esa estrategia de Pedro Sánchez que parece que que no ha roto en su vida un plato y que solo está allí aferrándose tal pero lleva su estrategia y que tiene un coste evidentemente tiene un coste como se ha visto en Andalucía esa estrategia tiene un coste y yo no yo creo que lo que ha dicho hoy va a depender mucho de si le aprueban los presupuestos o no de cómo termine el tema del juicio del procés y muchas cosas es decir Pedro Sánchez juega sobre la marcha esta partida y va a estar jugando sobre la marcha pero también de cara a las elecciones municipales y autonómicas también va a tener una si los independentistas no apoyan va a quedar también el como bueno aunque por cierto una noticia también de hoy dice Iñaki los temas hay que tenerlos antes pero es imposible mira una noticia de mediodía cuando yo venía con el coche a los estudios de territorio decían que van a poner van a emitir la entrevista de Pedro Sánchez de la agencia F que la van a emitir en TV3 que van a emitir la entrevista porque ellos dicen que es mucho mejor Pedro Sánchez que la alternativa es decir vosotros o ciudadanos que es mejor que este Pedro Sánchez del gobierno Semprún si los independentistas dicen que no ahora mismo a aprobar esos presupuestos a Pedro Sánchez también le viene bien en cuanto a la imagen de cara a las elecciones municipales y autonómicas ¿no? le viene bien buscaría un conflicto yo creo que ya más si yo fuera él buscaría un conflicto y aplicaría el 155 con lo cual siempre gano Carmen vamos a ver yo creo yo creo que los presupuestos que nos han anunciado y que ya casi conocemos y tal son unos presupuestos malos y no lo dice el Partido Popular lo dice el Fondo Monetario Internacional lo ha dicho la Unión Europea que son unos presupuestos que crearían muchísimo más déficit y que no les dieron el ok cuando los mandaron para su supervisión a la Unión Europea lo que pasa es que el señor Sánchez se agarra al sillón como una lapa y no hay manera no hay manera no hay manera de que convoque elecciones porque es que él cuando presentó la moción de censura y se juntó con las malas compañías que se juntó dijo que lo hacía para convocar elecciones porque el gobierno no gobernaba etcétera etcétera con el Partido de Ciudadanos y con otros partidos minoritarios son unos presupuestos del 2008 estupendos que no han ejecutado más del 50% de lo que tenían que ejecutar en el año 2018 y que determinadas cuestiones como la subida de salarios la homologación no sé qué no sé cuánto el señor Sánchez no tiene ningún escrúpulo en ponerse la medalla a él y decir que es una medida suya cuando es una medida del Partido Popular yo creo que cuando los presenta y los aprueba es porque tiene por la vagina y por detrás un apoyo y luego para salvar un poco la cara dice no voy a hablar con todo el mundo es mentira el Partido Popular y Pablo Casado le dijo no te juntes para los presupuestos con los independentistas que te van a sacar los higadillos ni con los filoetarras ni con los populistas y él dijo y él dijo no hablará pero y él no quiso no quiso porque Pablo Casado le dijo con que bajes los impuestos yo te apoyo hasta hoy no ha querido y con Ciudadanos y con Ciudadanos yo no sé lo triste es que sí que yo coincido con Javier en que esto es una estrategia de Pedro Sánchez para amarrarse a la poltrona un poquito más siempre es un día más una semana más con el coste el coste no solamente es político de si le sale bien o si le sale mal el coste es económico para todos los españoles y democrático el coste democrático como bien decías esto se está negociando en una cárcel con unos golpistas es que en fin a mí me parece muy triste y ahora ese anuncio está mañana para decir mira no os preocupéis a los varones no os preocupéis que no hago coincidir no va a haber un super domingo para que vosotros no perdáis mucho en esto le damos la patada hacia adelante me doy un par de vueltas más en el falcón que me ha gustado mucho y voy a llevar no sé porque que yo sepa no han estado practicando negociaciones para un nuevo documento que nos van a traer al Congreso para negociar también con el Partido Popular de Ciudadanos y resto de partidos con los que no han hablado por ejemplo yo creo que los canarios me da la sensación de que tampoco van a hablar con ellos ya ¿qué documento van a traer? el mismo documento que ya se rechazó en el Congreso que rechazó Europa que les dijo que me está extrayendo que esto es imposible que esto no puede ser que ese documento los primeros presupuestos de una democracia que van con el membrete de un partido y no el partido del gobierno sino el partido que se lo firma que era Podemos o sea que era una auténtica aberración una tomadura de pelo ¿eso es lo que va a traer el viernes lo que va a llevar el Consejo de Ministros? no sé exactamente qué es lo que quiere negociar entonces porque cuando uno quiere hacer ha llevado un documento de presupuestos se lo han echado para atrás insisto el Congreso de los Diputados y Europa reelabora renegocia trae un documento nuevo no es la a ver se levanta toda la mañana diciendo a ver cómo puedo mantener más mis viajes en el Falcon y dice pues voy a hacer esto y ya está yo creo que esa es toda la estrategia de Pedro Sánchez y creo que nos hace yo mira sinceramente me importa poco el daño o el daño que le deje de hacer al Partido Socialista o al propio Pedro Sánchez porque yo creo que a Pedro Sánchez no le importa el Partido Socialista pero lo que está claro es que no le importamos el resto de españoles y el daño que nos está haciendo a todos es muy grave y estoy convencida de que lo pagarán las urnas presupuestos que hay que presentar que están obligados a ellos los gobiernos y en este caso que él va a presentar el próximo viernes en el Consejo de Ministros vuelvo a recalcar diciendo que que lo va a defender con una negociación que podría incluso llegar con Ciudadanos o con o con el Partido Popular que dice Carmen que no nos lo creemos pero ahí hemos visto unas imágenes en el Palacio de la Moncloa que estaban estaban ayudándonos también a a ilustrar a nuestros tres espectadores que era con su con el líder del partido de Iñaki con Pablo con Pablo Iglesias es el as en la manga que dice Orlena que tiene o Carmen nosotros y yo el primero entendemos que todos los presupuestos son mejorables eso seguro pero entendemos también que estos presupuestos son unos presupuestos progresistas y que hay que defenderlos es lo que entendemos entonces nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano ahora bien hay noticias hay noticias hay noticias que están bueno pues pues amenazando un poco la situación no sabemos qué va a pasar esta misma mañana salía en la prensa que el PDCAT mantiene el no a los presupuestos bueno no sabemos lo que va a pasar lo cierto es que hay una coyuntura extraña que parece ser que Cataluña y Euskadi tienen mucho que decir en estos presupuestos entonces eso veremos por dónde sale veremos por dónde sale porque van a pedir para ellos van a pedir más para Cataluña lo que está claro hay cosas que no solamente es dinero porque el PNV pide dinero siempre ha pedido dinero pide ventajas todo el mundo ha integrado en pide hasta la independencia y gracias ya total porque está viendo que es el negocio del año aquí un puesto educativo en Castilla-La Mancha son 3.000 euros y hay 9.000 euros para cada puesto educativo los trenes del País Vasco que era muy bien bueno la griega vasca no les parecía bien a algunos a Bildu no le parecía bien porque entonces a ver si va a llegar sangre nueva y gente nueva a Euskadi pero es que en Cataluña ya se está jugando otra cosa no estamos jugando la convivencia entre todos los españoles ahí hay problemas muy graves de hecho ya se ha dado un golpe de estado y se está maquinando y además anunciando a un platillo que se va a dar otro y con eso no se juega el día 21 de diciembre a cambio de una reunión bilateral que ya tiene cuajo Pedro Sánchez cogió 300 millones de los canarios que estaban comprometidos aproximadamente 300 millones que estaban comprometidos para infraestructuras que creo que también vamos a hablar de esto dentro de un rato para infraestructuras de los canarios comprometidos sellados firmados los combinos firmados y de repente de la noche a la mañana no se paran solamente y se llevan esos 300 millones a Cataluña no para los catalanes sino para comprar una reunión Iñaki y ese dinero es nuestro no es ni de los canarios ni de los catalanes cuando se está algo tan importante en juego hay que hacer un esfuerzo eso es muy progresista eso es progresista todo el mundo tiene que hacer un esfuerzo por llegar a acuerdos por llegar a acuerdos y evidentemente pues hay que hacer a veces este tipo de negociaciones y de pactos ahora bien ¿qué va a pasar? pues vamos a verlo el viernes es que tampoco a ver ¿te parece normal lo de los 300 millones? en serio a mí se me pone la cara de gallina cuando yo oigo de verdad Iñaki que todo se puede vender a gente que dice como tú en este caso que no si aquí Euskadi y Cataluña pintan mucho lo que he dicho es que nos tienen bien cogidos lo que he dicho es que tal como se está viendo tal como se está viendo pues parece ser sí pero es una cuestión de proporción de proporción numérica entonces lo que te digo es que esta mañana ha habido un dato nuevo si hablamos de proporción numérica el PDCAT mantiene el no a los presupuestos eso es lo que te digo que hay que ser que hay que tener pero Iñaki porque estarán pidiendo más siempre piden más los nacionalistas siempre piden más más de 30 años de experiencia siempre quieren más creo que parece que hemos olvidado y pasó hace solo 6 meses cuando dices que Sánchez solo ha desarrollado el 50% de los presupuestos de 2018 que son magníficos se aprobaron en mayo los presupuestos y déjame terminar déjame terminar por ejemplo de las nuestras entonces vamos a darle un año para la gestión de los presupuestos pero es que no hubo es que no hubo concesiones no hubo concesiones al nacionalismo vasco en los presupuestos de Mariano Rajoy en 2018 eso es lo que he dicho antes es decir pero y Orlena y Orlena pero nunca cambio de acercar presos no no perdona voy a contestar a eso no es que no fue en los presupuestos en las medidas pactadas con Ciudadanos no se daban esas dádivas lo que se cambió además en contra único y exclusivo en contra del voto de Ciudadanos único y exclusivo nosotros votamos no es que las dádivas al PNV fueron el nuevo cálculo del cupo el nuevo cálculo no 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 las dádivas fueron a través del nuevo cálculo del cupo que eso fue previo a los presupuestos y el único partido el único partido que votó que no al cuponazo fue Ciudadanos pero luego a votar sí los presupuestos no votamos las medidas en bloque en paquete pero es que esos presupuestos es que a ver no engañemos no hagamos trampas al solitario eso no ese cálculo ya estaba allí no no es que lo que hacían era no eran dentro de los presupuestos era de este dinero que tengo que aportar me lo voy a quedar no van los presupuestos eso desbloqueó si se bloquea si Ciudadanos bloquea esos presupuestos ese cupo hubiese sido exactamente igual y ese dinero esa dádiva hubiese sido exactamente igual al PNV exactamente igual el cupo desbloqueó los presupuestos de Mariano Rajoy el voto del PNV pero la dádiva al PNV con ese cupo esos 9000 euros por puesto allí en comparación con los 3000 a un castellano manchego también fue el partido socialista lo votó el partido socialista el partido popular me interrumpí ahora soy yo el que me quejo de que me interrumpa os he escuchado y entonces ahora observo que como siempre pasa Ciudadanos apoya al PP pero se tapa la nariz y dice que nosotros no y no habéis apoyado los presupuestos de Mariano Rajoy que se desbloquearon con el desbloqueo del cupo vasco independientemente de eso pero escúchame independientemente de eso vuelvo a a esa beatífica afirmación de hace 10 minutos o 15 de vamos a aprender que en democracia hay que negociar y hay que negociar y hay que negociar bueno pero hay que negociar pero hay líneas rojas la igualdad no se negocia la unidad de España yo creo que no se negocia pero de momento los presupuestos no los presupuestos por favor habrá que negociar Europa evidentemente después de haberlos aprobado un poco por miedo para no picar para no arreglar el tema con Italia en noviembre efectivamente hizo una lectura y es de suponer es de suponer que habrá una corrección a esos presupuestos en cualquier caso sin conocer los presupuestos el Senado se ha encargado de hacer algo muy grave en contra de los intereses de España no es verdad di lo que es no aprobar el techo de gasto habéis tirado atrás el techo de gasto con lo cual somos el único país de la Unión Europea que ha rechazado las facilidades de financiación que puede dar Europa en un momento de dificultad y luego encima habéis frenado ingresos a las comunidades autónomas vuestras no es verdad no vamos a ver nosotros lo que hemos hecho es como no estamos de acuerdo con el techo de gasto que planteaba el Partido Socialista y como no estamos de acuerdo con los presupuestos que mandaron a Europa pero no nosotros no lo está ni la OCDE ni el FMI ni la Unión Europea porque todos dicen que genera más déficit que va a arrastrar la economía hacia abajo y que va a generar muchos más problemas de desempleos y desacelerar la economía entonces oye cuando estamos saliendo de una crisis que nos ha costado remontarla 10 años a este país lo que no se merece España es un gobierno que haga lo que está haciendo y te estoy diciendo que Pablo Casado le dijo en la reunión que tuvo en Moncloa con el señor Sánchez oye yo te apoyo en los presupuestos si bajas los impuestos y si haces unos presupuestos razonables y no te eches en manos de los independentistas de los populistas y de los filoetarras y de los que quieren romper España y sin embargo el señor Sánchez insiste en lo mismo insiste en lo mismo porque conseguir mejorar las cuentas bajando el déficit como se ha hecho en nuestro país como se hizo en nuestra comunidad autónoma ha costado mucho esfuerzo mucho sacrificio a todos los españoles y lo que no puede ser es que ahora llegue el gobierno y diga y diga como han hecho es que a los catalanes a los catalanes ya les han dado 2.300 millones de euros más negociaron los presupuestos a golpe de chequera me tengo que poner de acuerdo con 40 partidos entonces yo tengo la chequera con el dinero de estos que según Carmen Calvo vicepresidenta no era de nadie pero es que nos sale a todos de las costillas tiro de chequera y le voy dando a ver tú que quieres tú que quieres tú que quieres se ha acabado la chequera y ahora está tirando de nuestros derechos y eso es lo que no se puede admitir de ninguna de las maneras de todas maneras estamos aquí discutiendo si son buenos o malos esos presupuestos estos presupuestos son unos presupuestos falsos que si haces es un balón que tira hacia adelante para aguantar unos meses más para no coincidir y para ver como se las apaña para aguantar un mes más con los privilegios que la de Moncloa el falco las casas del rey y todas estas cosas que utiliza ahora Pedro Sánchez y no se va a presentar las elecciones no va a haber elecciones también eso en la noticia de esta mañana no va a adelantar elecciones no va a crear perdón 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 creo que Rajoy es la persona que más el presidente que más ha viajado en toda la historia de España en tan poco tiempo es alucinante es alucinante y no se corta un pelo en sus dos últimas legislaturas creo que Rajoy viajó a dos o tres países de forma oficial Rajoy se dedicó a trabajar porque hacía pero Sánchez está abriendo pero Sánchez está haciendo hacer fútiles ¿os parece mal que el jefe el jefe de gobierno después de una visita del ministro del ministro de asuntos viaje a un país que ha anunciado que se va a gastar 23 billones de euros en infraestructuras ¿os parece mal? me parece mal que el presidente del gobierno en el momento clave de la negociación europea más trascendental de los últimos años se vaya a Cuba a reunirse con el dictador cubano pues mira sí me molesta me parece mal ¿te parece mal que vaya a la India a negociar a negociar en nombre de España? va a negociar en nombre de España me gustaría que de alguno de estos viajes hubiese luego que supiésemos qué es lo que ha hecho y qué es lo que ha conseguido porque es que de momento a día de hoy de todos sus viajes sabemos que se lo pasa muy bien te lo voy a explicar y lo demás no lo sabemos porque es secreto oficial tengo cuatro minutos para ver no, no, no déjame secreto oficial eso no me lo puedes Estados Unidos a reunirse con el presidente más importante de todos los países del mundo y la noticia fue el vestido de su mujer no digo más si va a la India y hace lo mismo que va a ser el vestido de su mujer y espérate que por lo menos vimos el vestido tuviera sido partidario de haber metido las elecciones generales en las adelantarlas como él dijo porque además Pedro Sánchez dijo cuando la moción de cesura dijo que lo primero que iba a hacer iba a adelantar las elecciones o sea que el cuerpo el cuerpo me pide te pide elecciones generales que nunca se junten elecciones eso es lo que a mí me pide a nivel personal pero luego están los intereses claros lógicamente coyunturales pero a mí personalmente me gustaría que las municipales estuvieran un día las regionales estuvieran otro día las estatales estuvieran otro día Javier hasta 2020 vamos a tener 21 horas yo me quedo con lo que ha dicho Carmen dice si quiere fastidiar a los varones que se presente lo cual demuestra que en Castilla-La Mancha si se habla de Castilla-La Mancha pierde el partido porque no quería porque al partido popular le interesa que se adelanten vamos a ver el partido popular ha ganado todas las elecciones en Castilla-La Mancha todas las generales las europeas y las autonómicas desde el 2011 es que las hemos ganado todas pero es que en las elecciones perdona en las elecciones no le voy a dar un dato en la provincia de Toledo por daros un dato que me acuerdo de memoria en la provincia de Toledo el partido popular sacó en las últimas elecciones generales del 2015 alrededor de 150.000 votos el partido socialista sacó 90.000 90.000 Carmen esa es la proporción que tenemos en este momento según las últimas elecciones generales que ha habido que son de diciembre de hace dos años partidaria entonces de que hubiera adelantado las elecciones yo lo que creo es que la moción de censura que se hizo fue una moción de censura que ha creado un gobierno Frankenstein como decía Rubalcaba que es un auténtico desastre porque tiene siete u ocho ministros dos ministros ya muertos y enterrados porque tuvieron que dimitir otros seis o siete ministros incluido el propio el propio Sánchez que están a punto de ser hundidos por la situación que tienen unos por las cosas que han hecho y otras por las tesis que han tenido y luego después que no han hecho absolutamente nada es que llevan siete meses que no han hecho nada cero patateros lo único lo que ha sido la aplicación de los presupuestos que aprobamos Ciudadanos y el Partido Popular con el voto en contra de los líderes socialistas déjame que te pregunte pero con la mano en el corazón ¿os interesa el Partido Popular que haya elecciones generales? vamos a ver nosotros llevamos diciendo que tiene que haber elecciones generales ya de verdad que nos interesa aquellas elecciones generales porque es que nosotros no nos creemos las encuestas que está publicando Tezanos en el CIS claro es que te estoy diciendo que la prueba del 9 y la prueba del algodón es Andalucía Susana iba a sacar el 37% con 9 o algo así 37% y ha sacado el 27 10.9 ¿cuánto sacó el PP en Andalucía? yo creo que las elecciones generales tienen que ser mañana y no porque le interese deberían ser mañana deberían ser mañana y yo no sé ya es que no me interesan las encuestas no sé si nos viene mejor peor o medio pensionista a Ciudadanos le viene a los españoles que hay unas elecciones ya porque esto es sostenible nos vamos a montar en el tren ojalá en un tren en condiciones que no se pare que no vaya a 30 por hora que no se queme que no se pare en Navalmoral de la Mata donde la gente no se tenga que bajar con las maletas donde eso que decía vamos a poner estas imágenes en blanco y negro vas a ver como parece el nodo porque he dicho alguien me ha mandado antes un mensaje cuando he dicho lo de las dos Españas hay dos Españas y cada una va a una velocidad tardas ¿cuántos kilómetros hay de aquí a Barcelona? pues a los 600 ¿a Barcelona no? no a Barcelona más bueno desde aquí claro 3 horas 3 horas 3 horas Madrid-Badajoz 300 kilómetros 400 kilómetros 6 6 horas ¿cómo es posible que se tarde más desde Madrid a Badajoz que desde Madrid a Barcelona? bueno pues de infraestructuras han estado hablando se han reunido hoy en Toledo en esta tarde del martes 8 de enero el ministro de Fomento el señor Avalos el presidente de Castilla-La Mancha y la consejera de Fomento han comido y luego también pues han estado hablando también de lo nuestro de qué hay de lo mío eso es lo que le ha preguntado el presidente de Castilla-La Mancha ¿qué hay de esas inversiones paradas? ¿qué hay de esas inversiones que no llegan? ¿qué hay de esos trenes que afectan mucho a la provincia de Toledo y a Talavera de la Riga? iba a decir provincia de Talavera mejor no se hubiera ido lo dejo ahí señores a la vuelta de pausa hablamos de infraestructuras aquí en el Braserillo uno de los asuntos que enunciábamos tiene que ver mucho con las infraestructuras parece que se han puesto de acuerdo con este programa con nosotros en iniciar programa y año político o reuniones y nos han brindado en bandeja la noticia que ha abierto este programa la reunión que se ha celebrado bueno se ha prolongado hasta cuando iniciamos a las 10 de la noche nuestro programa aquí en Toledo una reunión entre el ministro de Fomento José Luis Ábalos el presidente García Paje a la que ha asistido también la consejera de Fomento Agustina García-Eles algunos miembros también de Adif y Renfe tiene hasta los nombres Sorona de Miguel tenemos un topo dentro de esa reunión y secretaría de Estado bueno pues preguntando sobre todo por parte del gobierno de Castilla-La Mancha que qué hay de lo nuestro esas infraestructuras prometidas que no llegan se habló hace unas semanas de nuevos trenes para la línea Madrid-Badajoz que afecta a Toledo y Talavera de la Reina las plataformas logísticas de Puerto Llano y también Talavera también supongo que se estará hablando del trasvase no ha trascendido mucho todavía a estas horas de esa reunión entre el ministro de Fomento y uno de los hombres clave el hombre fuerte del gobierno de Pedro Sánchez es decir las prioridades que necesita esta provincia esta región y que se reclaman con urgencia Orlena de Miguel si empezamos por los trenes ahí tenemos imágenes yo creo que habrá que volver a destacar porque no hemos podido hacerlo la primera semana del año ha dejado clara que España viaja a dos velocidades unos lo hacen en un tren moderno que cruza el país en cinco horas mientras otros ahí tenemos las imágenes se tienen que conformar pues con quedarse tirados a oscuras ahí tenemos las imágenes del primer día de enero donde los pasajeros del tren Badajoz-Madrid tuvieron que quedarse en no apearse bueno se quedaron tirados como lo ven en la vía a la altura de la Balmoral de la Mata frontera allá con la provincia de Toledo muy cerca de Talavera de la Reina a unos 50 kilómetros aproximadamente no es la primera vez que se había ha sufrido este tipo de averías de incidencias lo más trágico de todo es que aparte de montarse los autobuses sin calefacción sin luz tirados 164 viajeros locomotoras que se incendian pasajeros tirados en medio del campo en plena madrugada como digo sin calefacción sin luz descarrilamientos incidencias por falta de maquinistas averías y hasta convoyes que no llegan a su destino porque no hay suficiente combustible es decir yo creo que hay comunidades que funcionan muy bien ferroviariamente pero la nuestra nuestra comunidad de Castilla y La Mancha sobre todo en esa parte del oeste Toledano Talavera de la Reina ya tirando hacia Badajoz somos dos comunidades hermanas estamos en otro en otro mundo y en otros años bueno esa reunión supongo que García Page estará achacándole al ministro de Fomento todo lo que no se ha hecho porque hace unas semanas se habló de compra de nuevas locomotoras compra de trenes no sé o sea no lo creemos o no lo creemos hombre pues no mucho además en esta línea en concreto aparte de los trenes que son bueno si tercer mundista ya viejos no es lo siguiente tenemos las trazado y traviesas del siglo XIX con lo cual digamos que la inversión llega un poquito tarde aunque bueno tendría que llegar de todas maneras entonces con esto aparte de un compromiso que se puede hacer muchas reuniones tener un compromiso hacer un anuncio como se suele hacer hay un compromiso de inversión en esta línea o en cualquier otra pero luego también se tiene que ver reflejada esa dotación en unos presupuestos no sé si progresistas o no pero tiene que verse reflejado y después de verse reflejado unos presupuestos se tiene que ejecutar y es que el problema que hemos tenido en España y sobre todo en Castilla-La Mancha es que aquí hablamos muchísimo pero hacer ya tenemos un poquito menos nos reunimos mucho hablamos mucho muchos estudios muchos anuncios lo presentamos y luego se hace muy poco y eso además acaba derivando aparte de una falta de inversión en mantenimiento que yo creo que es una de las cosas más graves que tenemos en infraestructuras en todo el país porque se hacen cosas nuevas porque vende mucho o sea cortar la cinta es lo que vende pero luego mantenerlo ahí acabamos fallando y es una de las cosas que tendríamos que abordar y además de una manera seria nosotros hemos propuesto ya y seguiremos insistiendo porque como en las infraestructuras se utilizan eso como la bolsa de chuches para cada vez en las elecciones te prometen te prometen te prometen algo nuevo y luego te puedes olvidar que no pasa nada no pasa nada hasta que tienes esto nosotros queremos proponer un pacto de infraestructuras para hacer de una manera seria donde tenemos que invertir porque las infraestructuras sirven es un motor económico pero también vertebra en España y aquí estamos viendo que justo donde peor funcionan las infraestructuras son las zonas que más rápido sufren despoblación igual tiene alguna relación igual tendríamos que ponerlo sobre la mesa de una vez y hacer posible de una manera seria que esto además es verdad que se funciona como una bolsa de chuches pero es una cosa en la que estamos de acuerdo todos y ahí el consenso yo creo que es bastante fácil y dos comunidades gobernadas por el Partido Socialista del mismo signo que el gobierno por García Paje Milano García Paje y por el señor Vara presidente de Extremadura pero es el que vio poca gente y el voto no interesa tanto que son los que más se quejan porque no se les está tratando como se les debería de tratar es decir somos dos comunidades hermanas estamos unidas y no se está viendo tan poco color por parte ahora hablamos del Partido Popular ahora hablamos del papel del papel importante también del Partido Popular no se ve se ve muchas reuniones porque creo recordar que esta es la segunda reunión de Paje con Ábalos para hablar del mismo tema bueno si las reuniones están muy bien se puede llegar a un acuerdo pero hagan ustedes algo concreto vamos a concretar a aterrizar las medidas que se van a tomar pero esto no puede seguir pasando y como bien decías se ha quedado gente tirada en mitad de la nada de noche sin calefacción y sin información que es peor porque tampoco sabían exactamente si iba a venir otro tren si se tenía que ir a un autobús y esto no se puede estar dando en España en el siglo XXI y ha salido ardiendo y es que es muy bueno volver a recordarlo han salido ardiendo que yo conozco precisamente al artista del al pasajero del extintor que tuvo que no estaba ni timbrado tampoco porque es que estaba caducado el extintor no es que es un despropósito parece de chiste parece de broma pero las 164 personas que dicen que solo cogen el tren si van con prisa y si tienen que llegar a una hora no le cogen los que van es el pez que se muerde la cola no hay infraestructura no se mejora la infraestructura porque no hay demanda a lo mejor no hay demanda porque no hay infraestructura voy a decir una cosa muy grave y si hubiera muertos pues ahí ahí ya tendríamos a lo mejor ahí ya la gente cuidado estamos a punto de que ocurra una desgracia estamos a punto de que ocurra algo que no queremos contar totalmente de acuerdo estamos a punto de que ocurra algo que explote un tren que explote porque es que tenemos todas las papletas lo que pasa que como hay alguien arriba o no sé o a fuerzas de la naturaleza lo impiden gracias a Dios en este momento el día 1 el primer día del año yo creo que todos los españoles se durmieron el día 1 con la sensación de algo increíble yo creo que hacía muchos años en nuestro país yo no lo conocía yo no conocía en nuestro país un accidente en pleno siglo XXI ni antes ni en el XX de que un tren se quede parado con 140 o 150 pasajeros a oscuras tirado en una vía y sin soluciones durante muchas horas porque es que cuando llegaron los que tenían que llegar a Madrid llegaban con un montón de horas de retraso es verdad que no ocurrió en el tramo de Castilla-La Mancha es decir en la provincia de Toledo que afecta esta línea ferroviaria pero había no no pero había afectados que tenían que parar bajarse o subir en Oropesa afectados que tenían que bajarse o subir en Talavera afectados en Torrijos y en Illescas bien pero ¿qué es lo que ha ocurrido? pues lo que ha ocurrido es que son unos mantas de gestores es que os estoy diciendo que lo que está pasando en estos siete meses era increíble perdón déjame terminar Vara ha dicho inútil Vara ha dicho inútil a los de Adif y a los de Reyes es que yo lo comparto y yo creo que también se lo ha dicho a los de su partido es que yo solo comparto lo que pasa es que luego ellos rebajan las cuestiones y tal pero vamos a ver nosotros después de las averías que había habido anteriormente conseguimos que se incluyeran en los presupuestos y lo votamos a favor 16 millones de euros para arreglar las vías solo en el tramo de Toledo Villasequilla Torrijos Oropesa Talavera que se arreglaran las vías los terraplenes que se arreglaran las estaciones todo lo que era necesario para que el tren convencional mejore no se ha hecho nada el problema es que han estado y hemos tenido problemas en julio en agosto en septiembre en octubre en noviembre si es que ha habido prácticamente todos los meses si es que ha habido yo he hecho pero la legislatura de Rajoy también perdona sí, sí pero el problema es que en lugar de mejorarse después de meter 16 millones de euros en los presupuestos hemos ido al peor accidente que podía pasar pero es que ni el PP ni el PSOE no, perdona déjame terminar el razonamiento entonces no han hecho nada pero es que ¿por qué tenemos ese tren? tenemos un tren malísimo que no se ha mejorado en absoluto en absoluto y diría bueno, pues es que se está trabajando para que el AVE llegue cuanto antes como un tren que va a ser mucho más rápido etcétera resulta que es la línea más retrasada de todas las líneas de AVE porque prácticamente está casi terminado el trazado en los términos municipales correspondientes de Extremadura y sin embargo en la parte de Toledo el tramo desde Oropesa Navalmoral hasta Tarayuela hasta Madrid es que no se ha hecho absolutamente nada es que teníamos terminado terminado el estudio informativo para el mes de junio tenía que presentarse en el mes de julio y Avalos no ha hecho absolutamente nada porque Avalos está llevando toda la pasta o para Cataluña o para Valencia donde se han hecho todas las licitaciones de las obras y nosotros ninguna y tenemos de la AVE que no se ha hecho nada de la plataforma logística de Talavera que no se ha hecho nada de las carreteras que no se ha licitado nada y lo digo porque yo he hecho preguntas mis compañeros del Senado en el Senado para que nos contestaran nivel de ejecución presupuestaria del dinero que se había incluido que solamente en la provincia de Toledo y para trenes rondaba ya os digo los 30 millones de euros no han hecho nadie pero deja que ellos también hagan su valoración porque no han hecho nada cero cero creo que hay que repartir culpas aquí a mí me gustaría ver la diferencia que hay entre el gobierno del PP y el del PSOE en lo que respecta al tren y a todas las infraestructuras porque bueno a los trasvases y a muchas más cosas me gustaría verlo la diferencia a la fuerza implica inversión pero en este momento concreto yo estaba mirando Carmen a ver si te despeinabas mientras decías todo eso y no te has despeinado pero te voy a leer lo que pasó en el diario y luego me vas a leer luego lo siguiente yo estoy callado absolutamente callado y te estoy hablando y dice el titular el tren de Talavera el tren de Río Lobos que eres tú y dice la senadora popular y talaverana Carmen Río Lobos frenó la moción presentada por el PSOE en el Senado que estaba avalada y respaldada por todos los grupos políticos además de los agentes sociales de la región ¿qué es mentira? si yo no estaba en esa comisión ¿puedo terminar, Carmen? hoy la misma senadora se queja del funcionamiento del tren de Talavera y pide explicaciones pero es que es mentira efectivamente no te has despeinado no, porque yo no estaba en esa comisión de fomento y luego difícilmente pude votar en contra lo que sí presenté yo es una propuesta y una moción en el mes de abril que aquí la tengo perdona no, pero perdona precisamente para que se hicieran las inversiones y en abril quien gobernaba era el Partido Popular y a raíz de esa moción se consiguió incluir los 16 millones para arreglos los 12 millones para el AVE y las 20.000 para la plataforma física y sabes lo que hizo el PSOE déjame déjame que te explique y sabes lo que hizo el PSOE después el PSOE tenía presentado en los presupuestos del 2018 enmiendas parece que 100 enmiendas por valor de 250 millones de euros déjame terminar no, no llega la moción de censura no, pero es que te lo tengo que explicar llega la moción de censura espérate llega la moción de censura y los presupuestos que aprobamos Ciudadanos y el Partido Popular se aprueban en el Congreso y pasan al Senado qué curioso cuando llegan al Senado el PSOE que ya gobernaba él cuando las aprobamos en el Senado gobernaba el PSOE ya era presidente Sánchez retiró todas las enmiendas todas las enmiendas las retiró porque ya como gobernaba el PSOE no le interesaba que yo no soy Rosa María Maté que yo soy no me despeino Javier infraestructuras trenes cada vez que hablamos de esto yo vuelvo a decir lo mismo qué malo es el populismo cuando se habla de infraestructuras o qué malos ha sido qué malo es el populismo me explico vamos a ver la relación directa inversión seguridad no justificaría entonces los accidentes del AVE de Galicia los accidentes del Talgo en Albacete que esos sí que han generado muertos punto uno punto dos que es antes el huevo o la gallina estoy de acuerdo es muy difícil si tú no defiendes la infraestructura mantener la población se vacía la población porque no hay infraestructuras y por eso se pelea se habla primero de la necesidad de invertir en los territorios para que no haya pero hay experiencias previas lo que está viviendo Talavera con el AVE lo vivió Cuenca en los años 80 y 90 con su tren convencional y la Junta esa que hablamos mucho y no hacemos nada estuvo subvencionando durante años ese tren convencional y aún así caía la utilización y el uso 16 millones de euros están muy bien arreglas 25 kilómetros de vía pero con 16 millones es que no toda la vía está mal es que si tú te coges yo he hecho es el siglo XIX he preguntado he preguntado en el Senado cuántos tramos de ese trazado que afectan a la provincia de Toledo que es por lo que yo pregunto no por Extremadura tienen que ir a 30 por hora porque son los tramos que hay que arreglar si se sabe las curvas que están mal donde tiene que parar el tren porque van los raíles que no encajan esa vía ya no está toda mal hay tramos que están mal no toda es del siglo XIX contra viesas del siglo XIX y es cierto que cuando tú tienes que invertir de la misma manera que tienes que decidir si recortas aquí o recortas allá cuando está mal pues si tú estás haciendo una apuesta por el AVE a nadie se le ocurre hacer una apuesta por el AVE y a la vez una apuesta por el tren de cercanías que va a competir con el AVE porque en otras cosas en la vía del AVE tú vas a meter esos trenes de cercanías que van a ir más abajo para mí no es un problema ni de PP ni de PSOE el tema del AVE es un problema del gobierno portugués no es verdad ahora te explico por qué no Lisboa no ha renunciado al AVE Madrid-Lisboa estoy mintiendo que no que no ha renunciado que no le interese esa infraestructura y la cena nosotros llevamos el AVE hasta la frontera portuguesa porque el eje atlántico es un eje financiado prioritariamente por la Unión Europea por eso se está haciendo porque es objetivo uno y está terminado en Extremadura y en la parte de Talavera que estaba muy bien en el 2004 perdemos las elecciones el gobierno del señor Zapatero no hace nada desde el 2004 hasta el 2011 cuando llegamos en el 2011 se habían caducado todos los proyectos la evaluación de impacto ambiental se ha caducado del proyecto que mala es la hemeroteca que mala es la hemeroteca porque uno ha trabajado también los medios de comunicación por ejemplo en el año 1996 incluso tú te presentaste para la alcaldesa de Talavera y prometías el AVE el AVE cuando yo me presenté con ese cartel ¿sabes por qué? porque era una auténtica realidad porque teníamos el estudio informativo hecho teníamos hecho los planos del soterramiento del AVE que los presenté yo cuando luego llegó el PSOE decía que no era verdad que estuvieran y los tengo guardados y ¿qué ocurrió? que cuando llegó Zapatero al gobierno ¿sabes lo primero que hizo? acuérdate que yo tengo memoria tumbar la evaluación de impacto ambiental del parque de Monfragüe y retrasar el proyecto de AVE 1996 AVE Madrid-Lisboa AVE Madrid-Lisboa prometido por el Partido Popular año 2010 prometido por Zapatero decía no, no, no pero Zapatero Zapatero lo prometió desde el 2004 hasta el 2010 no hizo nada pero luego también se ha prometido en el 2013 2015 2016 hemos tenido que retomar todos los proyectos que te estoy diciendo que hemos tenido la mala suerte de que cada vez que llegó el suelo para todo pero Carmen si es que mira siete meses parado todo ¿quién crees que ha dicho? 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 perdón porque no hace perdonada porque no movilizaron perdonada no, no, no priorizaron el Mediterráneo priorizaron el Mediterráneo y eso de las cinco capitales el AVE que funcione que esté dando la rentabilidad con la que en teoría se construyó es el de Toledo y Ciudad Real Albacete Cuenca y Guadalajara tal y como se ha hecho el trazado que además era en contra de los informes de los propios ingenieros de ADIF no funciona de todas maneras yo te voy a en Cuenca en Cuenca te sale más caro casi el taxi que cogerte que irte en coche bueno en fin de todas maneras solamente por es que estoy de acuerdo contigo con lo del populismo el populismo es muy es muy por eso el problema que tenemos con las infraestructuras es que se utilizan no haciendo una evaluación de la rentabilidad económica y social de la infraestructura sino como esa bolsa de chuches yo te doy esto te doy un aeropuerto te pongo una rotonda de 50 millones o lo que haga falta hay que pensarlo y hay que pensarlo además con visión nacional y solo un inciso porque has mencionado acerca del populismo el accidente de la albia el accidente de la albia es verdad que se hizo con mucho dinero y también con mucha prisa con mucha prisa por eso a día de hoy se está investigando en una comisión en el Congreso de los Diputados la responsabilidad política por ese accidente con muertos fue una negligencia porque fue una negligencia se está investigando a ver exactamente que fue porque se hizo el conductor iba a la velocidad que no debía pero eso no se puede dejar a un fallo humano hay muchísima tecnología para evitar está lo del botón del hombre muerto hay balizas y no estaban hechas porque se tenía porque se tenía que inaugurar antes de las elecciones vuelve a estar aquí la bolsa de chuches en los trenes si un señor entra en una curva hablando con el móvil con exceso de velocidad eso no se queda no puede haber un error humano en un avión para que haya un error humano tienes que saltarte tiene que haber un montón de errores en cadena de hecho también pasa con el de Spanner que ahora lo que se está viendo un montón de errores en cadena un error humano que un señor de repente no se dé cuenta no frene no puede desembocar en ese accidente no porque para eso hay tecnología en el resto de Europa y en el resto de líneas de España hay tecnología la culpa la tiene solo el conductor de tren bueno ya veremos las conclusiones de este si por favor eso digo yo por favor solamente que habrá que ver esto en positivo y que es lo único que se puede hacer lo único que se digo que hay que ver que hay que hacer para salir de esto y entonces digo que la única forma no hay otra es invertir con una apuesta clara por salir de esta crisis y agilizar los proyectos no dejaros que se durman en los despachos lo demás vais a estar tirando las pelotas que las infraestructuras no tengan nombre de un partido de otro que sea de todos y así durará y se seguirán ¿Quién crees que ha dicho hoy estas palabras? que destinen dinero a las infraestructuras que el gobierno nacional tiene paralizadas que tiene paralizadas el ayuntamiento de Talabra de la Reina seguro entre otros y el señor Paje ¿ah también ha dicho lo mismo? los dos han dicho lo mismo se han puesto de acuerdo claro yo lo que te tengo que decir ahora cortamos la vía pero espera no solo los 16 millones que había previsto si en este momento el diagnóstico de los técnicos es que las vías están peor porque haya llovido porque haya pasado lo que sea y tal lo que hay que hacer es si se necesitan 100 millones 100 millones lo que sea necesario pero necesitamos un tren digno y un tren seguro en tanto en cuanto se termine el AVE que se tiene que agilizar nos escuchan en nos ven luego en el Senado ¿qué votamos? a favor de Talavera de la Reina y de el AVE nos ven bueno yo empecé en el 96 Javier con mi cruzada y estamos en 2019 casi casi a punto de llegar al 2020 tremendo y todavía seguimos aquí y seguiremos hablando alguna temporada más larga de que de que en un lugar precisamente de España el AVE lo pusimos en el mapa del Partido Popular que yo arranqué y todavía lo recuerdo un compromiso del ministro en Toledo porque el plan que había hecho Borrell no llevaba AVE para Talavera de la Reina nosotros conseguimos que se incluyera pero luego ha sido nefasto cada vez que ha dejado de gobernar el Partido Popular el PSOE ha parado todos los proyectos Toledo no tiene problema fíjense la cantidad de miles de personas que diariamente vienen hasta esta ciudad a conocer miles y miles diariamente cada 20 minutos vienen hasta aquí a disfrutar de esta hermosa e imperial ciudad de Toledo decía que se nos ve también en Extremadura se nos ve en el campo arañuelo y en la balbada de la mata nos sigue mucha gente saludos a toda la gente de esa región que aunque esté muy manido el juego de palabras quiero terminar con una realidad que esa región sigue siendo extrema y si vemos sus vías dura muy dura y una parte de Extremadura también está la Vera de la Reina y la provincia de Toledo bueno pues señores muchísimas gracias hoy hemos tenido la oportunidad de tener a dos señoras y a dos caballeros que se han comportado bien se han comportado bien en el debate pero que si hubiera que equilibrar o puntuar ahí está la cosa el 50% han dicho que este año Iñaki es el bueno se lo voy a preguntar ayer mejor decían que el año 2018 había sido el año de las mujeres el 2019 que va a ser el año de qué de la igualdad o de creo que va a ser el año de las elecciones de qué va a ser el año de qué pero no me hagas el chiste del año del PP el año de Podemos el año de Ciudadanos ¿qué va a ser el 2019 desde el punto de vista de Orreda y Miguel? hombre pues yo espero que sea el año de la resolución de esta crisis que tenemos tanto económica institucional y también un poco social que llevamos arrastrando ya casi una década bueno no más de una década ya casi desde 2007 a ver si ya empezamos a aterrizar y a cambiar un poquito las cosas ¿y para Castilla-La Mancha qué va a hacer? hombre un gobierno del PP que sin ninguna duda mejoraría muchísimo las cosas lo más impresionante que va a haber en Castilla-La Mancha este año es la entrada en vigor de la ley de garantías que vamos a poder por fin tener algo más de dignidad los castellanos ¿se te ha quedado algo en el tintero antes? sí porque al final no hemos comentado la reunión que se ha prolongado muchísimo se ha prolongado muchísimo y hemos tenido poca información sí pero pero has llamado y te han contado parece ser que que han salido satisfechos por el incremento presupuestario que va a haber en los presupuestos de Castilla-La Mancha que si no se aprueban es papel mojado que no se aparcan las autovías la de Toledo-Ciudad Real la de tal pero que tendrán que esperar o sea que es una reunión ha sido una reunión complicada y el presidente parece que ha salido satisfecho del incremento presupuestario pero sabiendo que en infraestructuras todos los presupuestos son pocos menos reuniones y más soluciones claro sí pero 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 si no ya ya pero si no si no hablas con nadie si no hablas con nadie es muy difícil que tus soluciones contenten a todo el mundo es mejor hablar con todo el mundo y escuchar a todo el mundo pero por favor soluciones esta región y esta provincia de Toledo necesitan esas soluciones Toledo quizá va a tener como ciudad grandes inversiones ahí viene Puy de Fú que se va a poner en marcha también y otras muchas por ejemplo una empresa que ya hoy mismo estaban gente apuntándose para 250 puestos de trabajo quizá otras zonas de Castilla-La Mancha necesitan también ese tipo de era mentira era mentira parecía que era mentira pero eso va a ser bueno bueno aquí lo veremos Semprún muchísimas gracias feliz año Don Iñaki muchas gracias Carmen un placer ha sido un placer Orlena muchísimas gracias de verdad por haber compartido con Carmen Ríolobos Orlena de Miguel Javier Semprún e Iñaki Errazquil nos han faltado hoy dos miembros más de la mesa pero la próxima semana estrenaremos verán nuevas caras también hasta aquí este primer bracerillo del año de un año que se presenta apasionante políticamente y en el que estamos llamados a votar de nuevo en las urnas y en el que seguro que pasarán cosas que nosotros analizaremos aquí lo que no ha cambiado en este rinconcito de la tele de esta televisión cercana de su tierra son las ganas de hacer un programa entretenido y en el que caben como han comprobado absolutamente todas las opiniones les deseo un feliz año y en siete días nos encontramos aquí hasta entonces que sean felices